Música ¿Everdeó? Tira, 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 tira Tira, tira, tira Con las grandes tira Hoy llueve, estamos haciendo asado Cada vez que llueve hacemos asado ¡Vaya pa' arriba! ¿Cuánto tarda en cocinar, más o menos? Digamos, está dos horas, dos horas y media. Que boludo, hay que venir antes. Si no llevan los chabones, ¿no está? Me quedé dormido. ¡Turco! ¿Y quién es? ¿Quién va a hacer yo? ¡Turco! ¡Turquito! ¡Turco! Te alejé a todos los invitados temas que no se pueden tocar. ¿Cuáles son? Fiorito, tu relación con Maradona, adicciones. ¿Y vos qué podés hablar? No, no sé, pero tu historia me he echado las pelotas. Yo la pichamos, Fiorito. ¿Cuál es la fachada de tu casa de Fiorito? Está como tu cara, más o menos de chapa, así. Ojalá que te saque la picha, ¿eh? Una sola, Fiorito. ¿Qué querés hacer? ¿De los chivos? ¿De los chivos la carne? Yo toco plata. ¿Y dónde querés que la guardes si no tengo remera? Ahí está. ¿La dónde querés que la guardes si no? No, la grandchildren se corte. Si no, sí. Por acá. ¿La conseguí, la mamá? ¿La detrás de los chicos? ¿Cuántos sacaste de ahí? La arreglé con el chabón. ¿Esto qué son? ¿Cuántos sacaste? La de dos mil es doscientos. ¿De quién es? La de doscientos La de mil es 100, tres. ¿Y la tuya dónde está? Ya la arreglé con el chabón. ¿Qué me apuntabó, tonto? Turco. ¿Y ahora cómo haces todo? ¿Qué tenés? Ahora está diciendo Ciro en el Colón. Yo hablo mucho con él, con Ciro. ¿Ah, sí? Sí. Un caladuro me puse a cantar con él el año pasado en el balneario. En Helena, estuvo él. ¿Vos estuviste? No. ¿A dónde decís? En Helena, en Mar del Plata. Cantó el anteaño, que yo me había fracturado. ¿Ciro de los Piojos decís? Sí, sí, sí. Sí, sí. Está Ciro de ataque. Esa parte, Álvaro, de que él cantó con Ciro, no está en ningún lado. ¿La buscamos, la buscamos o lo googleamos? Eso es Mar del Plata. ¿Quién te muestra el video? ¿Y a mí con quién canté? En el balneario. En Helena. ¿No está de los Piojos, Ciro? Ah, pero ¿así con la guitarra? No, arriba del escenario. Del ring, arriba del escenario. Sí, yo también, yo canté. ¿Qué pasa, Horacio? Perry. Perry. Oh, ya. Qué perfume que tenés, putito. Está bien, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ninja. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Todo bien? No lo bardé esa época, este te pega acá, porque este bardea a la gente. Denle una cara. Mirá, hacerle una, una... Dale la mano, Ninja, un poquito. Dale, me da, me da, me da. Hacéle esa que haces, mirá. Opa. Bueno, igual te agachaste. Igual me ayudaste. ¡Abrevizate! Bueno, igual me ayudaste. No, igual te agachaste. 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 No, no, no. Yo soy maduro con que un quebracho. Mirá, por favor. Un quebracho, ahí está. ¿Cómo le va? Hablando. Justo. La tiré ahí. Soy maduro con quebracho, este porbole, ¿eh? Pinto. Vamos. Pero, ¿qué compramos? Che, ¿qué compro acá? Dale, boludo, ¿me dicen? Che, ¿tenés cosas? Latas de birra, latas de birra, turco. Yo que, Campari ahí arriba, ¿no? ¿Gordo, ahí Campari? Sí, arriba. No, ¿qué querés vos? Dale, boludo, yo no compré nunca cerveza. Hola, ¿cómo estás, amigo? Ahí está la cerveza. La cerveza. Fondo a la izquierda. Elegí vos. No, yo no entiendo. Elegí vos, elegí vos. Ojo que piedra, ¿eh? Elegí la cerveza. Sí. Dale, dale. De Mendoza. Dale. Dale. Tenés que elegir cinco. ¿Sabes cuánto tardás? Dale, boludo. Pero es lo único, la verdad, que hay. Acá hay, boludo. Lo único, acá. Imperial, IPA. Imperial, IPA. Dale. Salta cuantiativa. Esta es un asco, ¿no? Esta. No, esa es salta. Roja. ¿Alguien toma roja? Dale. Y nada más. IPA. Y esta. Y salta rubia. Dale. Mirá, tengo cinco lucas. Ojo que te van a... Álvaro, Álvaro. Álvaro, ojo que te van a manguear acá. Pero vos, seguime a mí. Si tomo todo deportivo de acá. ¿Puede ser? Sí. ¿Y para tomar? ¿Cuánto es? Pará, nene, vení. Se roban las cosas, este pibe. No te sientas menos, teche. Qué bien que la vamos a pasar hoy. ¿Vos estás en la facultad de comunicación? Sí. Yo de tele sé mucho. Sentíte parte. Tranquilo, tranquilo. El turco, viste, cuenta siempre lo mismo. Hay que tratar de... ¿Cómo cuenta siempre lo mismo? Simple, la misma historia. Aburridísima la mesa. Así que, si lo podés comandar vos el programa, me encantaría. No, no, es que está atragado... Álvaro. Está atragado con el tema... Álvaro, hay que tratar de que el turco no haga lo mismo que hace siempre. La misma historia. Vos sabés mucho. Meté. No hay mucho de música. ¿Vos sabés mucho de música? No, el turco. Bueno, hay que meter ahí porque hace siempre lo mismo, la misma historia. No, mira, no te voy a... Gustazo, es un honor. Es que tocó con Lotebevi. ¿Se conocen? No sé quién es, no nos conocemos. Yo también soy conocido, ¿eh? No, a vos te dije. A vos te dije que te conocía. ¿Tocó con los pericos o con Ciro? Dijo recién. Uy, ojo, hay que chequear porque dice que jugó tres, cuatro partidas en la sección. ¿Puede ser mentira? Eso te dice. Sí, tres partidas. No, tres palomas. ¿Todo bien, amigo, vos? Tranquilo, sí. ¿Dónde estás viendo vos? Y vivo la mitad en La Plata y la mitad acá en Buenos Aires. Sí, qué lindo esto, ¿eh? Sí. Esto era recé, pero antes de... No, alpargata, ¿no? Impresionante. Aquí hay una de ratas, ve acá. Muy bien. Usa las ratas que hay acá. ¿No haces? ¡Oh! Somos un montón, ¿eh? Por favor. ¿Me haces un mando con la facultad? Con la facultad, sí. Me faltan dos materias. Pero estás filmando, me estás comprometiendo. Claro, yo más caro. Y aparte, te hago con alcohol, me escuchas, con alcohol. No, no, no podés. ¿De qué carrera? Y quería la universidad, ¿dónde querés ir? Yo dije nada, ¿eh? ¿De qué carrera? Ah, un avanzado de estudiante de comunicación. Fui avanzado. ¿Avanzado de comunicación? Malo. Mal estudiante, pero bueno. Da un beso, grado, que te quiero... ¿Cómo lo quiero ver? Uy, perdón. La pelea que voy a hacer con él, Rafael. ¿Nosotros dos la podemos hacer? ¿Podemos hacer nosotros dos? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Rompemos todos? Sí, de pleno. Sí, pero me rompe la cabeza, la concha de tu madre. Si te portás mal, te rompo la cabeza, vos lo sabés. Si estamos bien, estamos bien. ¿Y este salta por vos? Este sí, este me despierde. No. Escuchame, no se puede. ¿Con los que me pagas el sueldo? Me matás, boludo. Vamos a hacer nada. Bueno, boludo, ganan a los amigos. ¿Y cómo hacemos? Y bueno. ¿Qué hablamos con la presión? ¿Pero este está firmando? No, no. No, 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 no. ¿Para qué me está mandando el naca? Perdón, ¿eh? Estamos arreglando algo y me está mandando el naca, ¿o no? No. Pero con patada, escuchá. Con patada no, ¿no? Con patada no. Con patada no tiene nada con patada, ¿no? Con patada no. Te pueden caminar. Caminar, esa cosa vas a hacer. Así vas a saber la cosa, ¿eh? ¿Sabés cómo te doy? Pero con patada no, manito hacemos, ¿no? No, en serio. Pero no me vas a destrozar. No te voy a destrozar. ¿Sabés que no se ha propuesto? No te voy a destrozar, pero la tenés que poner, ¿eh? ¿Sabés la vergüenza que me hace pasar? ¡Ataque! ¡Ataque! Y ya me pegaste acá en jodis, imagínate. No, ¿qué no te pegaste? Porque me pegaste un saque y no me gusta me pegar un saque. Lo mismo me haces en los durieros, boludo. Que me pegás los saques de atrás. No me gusta me pegar atrás. ¿Qué no te 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 das? Esto. Esto. Y te mando al baño, ¿eh? Te mando al baño. Sentate. Horacio. Sentate, papá. Dale, maestro. Ven, dale a lo mío, Horacio. ¿Te puedo dejar esto acá? Sí. Ande, vos quieras, acá se sienta. Yo no soy Mirtalera, ¿viste qué Mirtal? Eh, cambiá, boludo, cambiá. Cambiá, cambiése, estás todo podrido, boludo. ¿Viste? No, es un hombre. No, yo nací. Está bufado. Yo nací dentro de un periodismo. Che, corten, ¿no? ¿Sabés qué? No, corten, corten y traigan otro salame. ¿Qué corten? Eh, ¿cómo decís salame? A él no, ¿o vos? Otro día. Claro, bueno, ahora se abrieron muchas, ¿viste? Muchas. Capaz que la goceo me decía lo que decía. No, 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 era M. Él me mirá decía. Eso, Gonza, vos y yo. No, aparte del pibito, no era bien del boxeador, te das cuenta. Claro. El pibito tiene toda la sonrisa machucada y todo, ¿no? Sí, sí, era un pibito. Sí. Loco, perdón, con todo respeto, ¿no? Van a hablar ustedes de hoy, yo estoy pintado, ¿cómo es vos? Ahora que sos Mirtalera. Pero vos no entendés. Hablamos de deportes. Bueno, entendés lo que estamos hablando. No entendés, ni de lo que estamos hablando, ni de lo de salame, porque el salame está todo podrido. A mí me cae mal, a mí me cae mal. Ahí está, ahí está. Pará, pará, pará. Lo que le guste a la cámara... Estaba verde, estaba verde uno. Ahora lo cambiaste. Ahora lo cambiaste. Ahora lo cambiaste, ¿eh, o no? Álvaro, lo que le gusta a la cámara te llamó este. ¿A quién? ¿A él? No, él. Ah, el del chivo. Qué hijo de puta, se le me hace. No, che, pará. Este, ¿qué? ¿Eh? Si ahora se hace el YouTube, ¿viste? Si no hicimos el sorteo del invitado. ¿O lo cortás? ¿A vos lo cortás? Porque nosotros hicimos un sorteo. Sí. Estábamos por hacer. Estábamos por hacer. Y dos personas van a comer con nosotros. Claro, pero él es del chivo, no es del sorteo. Pero a veces le buscó el sorteo, ganaste porque no decían, no, te conocía nadie. Y se vino. Es verdad. No, no dije eso. Luis, hacés la pregunta que quería hacer. Lo que no quiera contestar, no contestás, ¿eh? También me decís y se corta acá. ¿Qué podría hacer? Dale, Luis, la conchapa. Cortate el pelo. Ya lo sentaste. No, 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 no. Bueno, pará. ¿Qué hay que hacer? No, te decía del tema AMIA. O sea, al final en qué había quedado la cuestión Irán y toda esa matufia que se organizó durante todo un tiempo y en la que tuviste vos también metida, por supuesto. Y el grupo que lo ha hecho también, obvio. Si te molesta, si te molesta, no nos contestás, por ahí dice cualquier boludo de este. No, no. No, no, del tema... Porque él estuvo sobreviviente. Claro, yo soy sobreviviente de la AMIA, por eso. Sí, es un colega de la comunicación también. Sí, es un colega de la comunicación también. Exactamente. No, mirá, de AMIA no te puedo decir más que lo que sabe cualquiera y seguramente sabes más vos que yo. Seguramente. Yo no tengo absolutamente nada que ver más que como espectador. La vuelta de la vida y la política me dejaron involucrado en la causa por la que estuve dos años, entre tantas otras veces, pero la última vez estuve dos años preso entero, acusado primero de traición a la patria y después de encubrimiento del atentado en la causa contra Cristina Kirchner y todo. No tenía que ver ni con unos ni con otros. Y encima la ligó tu hermano, ¿no? Vos tenés un hermano con quien país. Mi hermano la ligó en otra, eso fue en los 90, un corte de calle. Estaban los mollanos, habían hecho un paro general, un plan de lucha con paros. En uno de esos paros eran cortes de ruta y cortamos. Yo soy hermano mellizo. Mi hermano laburaba en ese lugar, que los que conocen La Plata es el Camino Centenario, que es la entrada de la ciudad, en Pinturerías García. Y una vuelta viene una, cortamos la calle, un piquete, quemando goma, así. Estábamos con los camioneros ahí, con los camioneros y la UTA en la época que vivía Palacios, que vivía en La Plata, aparte. Y bueno, viene la represión, la policía y empiezan a levantar gente, empiezan a levantar gente. Y cuando mi hermano que trabajaba en Pinturería García, que queda ahí, sale con la camioneta, trabajando, sale con la camioneta, le paran la camioneta. En realidad mi hermano iba a venir a sacar algunos compañeros, porque sabía que estábamos nosotros metidos ahí. Entonces paran la camioneta, le piden documento y cuando leen esteche dice, lo tenemos, lo tenemos esteche, lo tenemos esteche. Y lo metieron preso y quedó preso. Quedó contento tu hermano. Esa misma noche me meten en cana a mí también en el quilombo, después me meten en cana. Pero lo más lindo es que yo salí, ponéle, a los 15 días yo salí libre y él se quedó como un mes preso. Horacio, yo quiero, yo sé que estoy en desventaja. ¿Por edad? No. Estoy en desventaja. ¿Vos cuánto tenés? 50 y 3. Bueno, bueno. Y vos bien cuidados. Yo mal cuidado tengo 60. Imagínate, parece. Bueno, sí, pero tengo una resaca, viste, que te quedan de año, no es normal. Pero bueno, no importa. Vos me llevás, te llevo 7 años. Sí. Yo me quiero, quiero pelear como, no sé si voy a ganar, si voy a perder mientras me llaman, no sé quién. ¿Y el médico? No lo digas, te está diciendo. Frená y le están diciendo. Escuchá, ¿cómo hacemos? Yo lo quiero, lo que pasa es que lo único me tenés que decir a quien me va a buscar para entrenar. Vos me invitás acá, siéntate el amigo, y ahora me invitás a quien. No, no es jodas, no, no, esto no es para vender. ¿Qué es lo que querés saber? ¿Vos querés sacarte una ilusión, no sé, una fantasía? ¿Tenés obra social? Estoy en medical, la tecla mejor. Bueno, bueno. Pero ¿en cuánto me pongo bien? ¿En cuánto te pones bien? Y yo te puedo poner bien en cuatro meses. ¿Qué se llama? ¿Quieres entrenar vos para que no me he trompado? ¿Qué se llama? ¿Un entrenador? Ah, me pongo un entrenador. De confianza, ¿no? De confianza para que no tenga que ver conmigo. Bueno, pará, pará. Entonces, hacé lo que vos quieras, ponete a quien quieras. Entrenamos con quien quieras. Dale. ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo podemos hacer? ¿Vos vas a poner la fecha, yo ya estoy listo. ¿No hay un poquito...? No, pará. ¿Me podés dar un poquito de Coca-Cola o una pata en el pecho? Pero pará, es una exhibición, es una exhibición, y solamente se va a exhibir él. No tiene sentido. Y en abril no le digamos. ¿Quieres subir los dos y te agarro y te revoleo con las chivas para tu lado? Porque ya, la verdad que yo no entiendo tu posición en este lugar. Yo pico. ¿Eh? ¿Quién quiere? ¿Qué quiere? Pará, niña, vení de abajo. La concha de Coca-Cola, ¿qué sos? Dale, boludo. Más barata, boludo. ¿La habéis comprado vos, boludo? Más barata. Hiciste la que se compró y le dije que te grababa y empezaste a sacar el billete de 100 pesos. Ya no van más. Linda, yo estoy con vos, eh. Bueno, te agradezco. Bueno, escucháme, niña, ¿cómo hacemos, Horacio? Bueno, ¿cuatro meses está bien? ¿Cuatro meses está bien? Dale. Pero vamos a hacerla, porque todo, hey, todo después se... Se pelea, se lo secuestra, todo. Yo lo hago. Mayo-Junio. Dale. ¿Qué diferencia hay si visión con real? ¿Que más está pegamento? No, la visión se cuida, más los deportistas se cuidan, ¿entendés? Si yo veo que estás en una posición donde yo estoy sobre vos, ¿para qué voy a seguir insistiendo? Te doy un poquito de respiro. Si estamos peleando de verdad, te saco el ring, ¿entendés? O te saco yo. O me sacás vos, o te lo dudo, pero bueno. Che, Osvaldo, ¿qué viene? ¿Un velero, boludo? Marcha atrás, viene, marcha atrás, viene, marcha atrás. Un velero viene. ¿Y a qué banda produjiste vos? Yo a los Cadillac, Ciro, los Piojos, la Renga, Divididos, los Decadentes, Ataque, Giorio. ¿A todos? A todos. A casi todos. ¿Qué? Yo dije mal, ¿produjiste o produciste? Produjo. Sí, genial sonido. ¿Cómo es? ¿Produjiste o produciste? ¿Cómo los produjo? Y yo dije, produjiste, ¿ves? Nada más, cortá eso, ponélo aquí. ¿Produciste? No, produjiste. ¿Produjiste? Dije, este dice, produciste. No, pero... Es un burro, ¿eh? No. Yo soy el que maneja las máquinas y también soy músico y también produzco, hago la producción artística de los discos. ¿Y eso tiene ventaja? Ponerle que vos produzcas, ¿no? Para vos, por supuesto. Y que seas músico y eso sí, porque por ahí catar más los errores más rápido. Ser músico es una gran ventaja. Catar los errores más rápido, los corregir más rápido. Y aparte, ¿sabés? Esa es la ventaja. Tengo un estudio y bueno, ahí grabo la mayoría de los discos de rock argentinos, digamos, desde que era chiquito. ¿Charlie? Charlie sí, grabé el último disco. Mi foto de WhatsApp es con Charly, porque es mi músico favorito argentino. Igual toda mi vida fue con Papu y con Giorgio. ¿Qué banda hermosa es esa? Los dos monstruos. Me quedé pensando, a mí de música me gusta mucho monotón. ¿Qué le dijiste? Es un básico, es un básico. No, no, me gusta mucho. Me caía bien. Es un tarado. Me caía bien, pero es un básico. ¿Qué te dijo? Aquí, aquí, aquí. No puedo hablar, me voy. Si molesto, me voy. A mí me gusta la verdad. Claro, me voy. Porque al fin y al cabo... ¿Qué le gusta monotón? Monotón, sí. Pero, oh, ¿justo coincide? ¿Qué sabía yo? ¿Con qué coincide? ¿El qué coincide? ¿Con qué? ¿Vino Paloma? Vino Paloma. ¡Ah, Palomita! Hacemos chivos que llegó la hora. No, yo no quiero hacer nada. Hoy no. Hacés vos. No, no, yo no. ¿Hoy cuánto ciego no? Yo no pago por chivos. No, a mí no me pagan por chivos. ¿Pero vos te llevas la plata? Sí, pero un poquito. ¿Qué dicen, Paloma, los empleados? Hay que hacer este, hay que hacer el de... Vení, Paloma, vení. Recién te levantaste, no sos hinchado. ¿No se parece al de, cómo se llama, al de Rata Blanca? Es el de Rata Blanca. A Vilari. A lo más no diga más, Tomás. A Gavilari, a Garibaldi y San Martín en Mendoza. Bueno, voy a pelear con el Nissan, ¿eh? Voy a pelear con el Nissan, ¿sabías? Abril, mayo. Está complicado. Vamos, vamos, vamos a comer. ¿Vos nos comés masa? Me convencieron. Sí. Horacio. ¿Esto qué es con... Con cheddar y barbacoa, pará. No, no, no. Pasad aquí ya. Vamos acá. De acá ahí. ¿Quién quiere? Este es mi amigo. No me gustó la barbacoa. Un padre que da consejos, más que un padre es un amigo. Tanto, la tira ahí. Aunque nadie me pregunte, la tira igual. ¿Me quedo acá? Turco, ¿me quedo? Sí, por acá. No, no, si molesta... Molestás, pero quedate igual. Me quedo. Horacio, vos fuiste, vos lo cuidaste. La seguridad le hiciste a Messi, a Diego. Bueno, ¿cuánto? Contame de alguna. No, primero, bueno, Diego, el nivel fútbol. Después, bueno, estuve con Messi también. Y después artistas. ¿Quién era el más exigente? Luis Miguel, ¿no? ¿Vos lo tuviste? Sí, con Luis Miguel estuve mucho. Exigente, pero exigente por el laburo que hace él y por cómo quiere llevar su producción al escenario, ¿no? No por otra cosa. Pero bueno, después estuve con los dos más grandes. Con Diego y Messi. ¿Y cuál fue lo más difícil cuando estuviste cuidando a ellos? No, lo más difícil era cuando salís. Pero sí, ya sé, pero ¿quién? ¿Todos? ¿Con todo igual o algo? Sí, sí, sí. Con Diego estuve mucho en Europa también. ¿Y alguna anécdota que puedas contar así de ponerle con Messi o qué te pasó con la gente, con algún hincha? No, no, porque realmente, viste, primero lo que yo tengo que, más o menos, siempre me manejé de que tengo, hago un buen lobby primero y aparte siempre mandamos una avanzada para saber con qué nos encontramos. Pero bueno, una anécdota. ¿Cómo un reconocimiento de campo? Una anécdota que te puedo contar fue, mirá, viajamos a ADF, jugamos Messi con los amigos del partido ese y no bajaba el avión y bajó en Toluca. Y de Toluca viajamos en helicóptero a, claro, a Ciudad Buena, Ciudad México. Bueno, no había viajado nunca en helicóptero. Entonces, bueno, yo estaba blanco, viste, pero no me podía... ¿Has podido sentir en ti? No, porque aparte hay muchas correntadas por las montañas y por la altura. ¿Y qué vas a hacer así? Vos te cuenta que en Toluca más o menos hay 3.000 metros, entre 2.700 y 3.000 metros en una parte, en la parte más larga. ¿Cómo haces así vos, así como el avión? No, se empieza a mover para todos lados, viste. Entonces yo, nada, derechito ahí con el conductor, viste. Yo ya lo miraba al conductor y lo quería sacar ahí. Y me dio vuelta y le digo, chico, ¿cómo están? Estaban todos hechos mierda, viste. Y digo, bueno, yo también, quedémonos tranquilos. No pudimos ir a la conferencia de prensa, sí. Sí, y no estás acostumbrado, fue terrible. Fue corto el vuelo, pero fue muy agitado. Ah, bueno, y con Diego, bueno, estuve por toda Europa, con todo el tema de, cuando fuimos que no podíamos viajar, que nos estaban esperando allá en Roma, que, por algo que decían del fisco, no sé. Pero bueno, cuando entramos, viste, todos los carabinieres eran terribles. Salita para el Crónica, todo. Y, claro, no entendíamos nada. No entendíamos nada. Digo, ¿qué pasará? ¿Qué pasa acá? Y bueno, todos mirándonos y nos meten en una habitación. Y bueno, estábamos hasta las manos y sin documentos, viste. Pero no por quilombo, no por nada, porque estábamos todos, viste. Y cuando entran los carabineros, luego Diego, fotos, fotos, los abrazos, ¿sabes qué? Respiramos todos. Respiramos todos. Y acá estamos hasta la abuela. Pero bueno, muy querido, muy querido. ¿Y tuviste que cortar alguno así? Y siempre, siempre cortaba. Siempre cortaba porque, bueno, lo que pasa es que también tenés que tantear. Ahí te sale la tumba, teche, tenés que cortar alguno. Te saltó el tumbero, ¿eh? Hacete el cheto un poco, viste. También es un programa de mierda, bizarro, pero hacete el cheto un poco. Le mandá, cortate. ¿Cuántas fechas te tuviste? ¿Cuántas fechas? ¿Sí? ¿Tuviste? Mucha gente, sí, mucha gente se te mete, viste. Pero por lo general no armamos, viste, siempre escala. No armamos, claro, barricadas para que tenía que pasar por dos o tres lugares, pero bueno. Pero igual el loco, yo la verdad que me terminé haciendo amigo, yo lo quiero mucho. Es la primera vez que hablo de él. ¿Vos sabés? Sí, nada. Llamando de todos los para hablar, yo no sé quién para hablar de él, ni más por respeto a su familia. Pero yo todas las cosas que vi con él, es más, cuando me casé, me mandó un mensaje de casamiento hermoso. Y bueno, son esas cosas que quedan, que eso es lo que valora a uno, viste. Porque si no servís o hiciste alguna cagada, quedás en el olvido. Pero que siempre, por lo menos, tengas buenas palabras hacia vos, eso es lo que pasa. Igual que Leo, igual que los demás. Vos podías hacer guardaespaldas, ¿no? No, eso te quería decir. Vos sos muy caro porque vamos a ir a... En el verano vamos a la costa. ¿Me podés cuidar? ¿En serio? ¿Me podés cuidar? Voy a ir a Punta Magote. Va al 12, viene al 12, vamos al 12, hace problemas, Nixan. Vamos al 12, 10 días. ¿Sos caro? ¿Sos caro? Se justiprecia, no es caro. No sé lo que es. Para que me sigas a todos lados. Desde que te escucho... No quiere que me molesten, ¿no? Desde que te escucho... ¿Cómo te llamás? Jesús. Bueno, más que Jesús o la llorona. Porque desde que te escucho... No, pero yo claro. Porque quiero hacer un mercado tranquilo, quiero que mi familia venga a visitar sin que me persigan. How much? ¿Eh? How much? Quiero a Recitale, tengo entrada gratis a la Recitale. Ah, querés entrar gratis. Voy a ir a ver a Jorjito Corona en el teatro. Pero no quiero que me persiga nadie. Ni pagar la entrada, nada. ¿Cuánto cobras? Vos y tu equipo, ¿eh? Bueno, yo ahora no te puedo acá decir y menos... Lo que sea necesario. ¿Cómo le gustan las cámaras a este, boludo? ¡Este garpa! ¿Pero sabe el acuerdo que vos... Sí, sí, pero dale. Era sin texto. Jesús, firmamos un contrato porque vos me parece que después, viste, a los días... ¿Eh? Vino el brinque. Hacé la del mago fa-fafa. ¡Eh! 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 Hacé la del mago fa-fafa, me parece, ¿no? ¿Eh? Sí. Y yo te encuentro igual. Te encuentro. ¡Eh! Te encuentro y si no, con la ayuda del hombre... Lo encontramos. Lo encontramos. Así que, Jesús... Este, che, vos hiciste una movida, ¿no? Con Diego también. Cuando vino bus y eso. No, lo del Alca, no podría decir, no podría rogar de ninguna manera una relación con Diego, ni mucho menos. Lo del Alca sí estuvo, cuando fue el no al Alca, el Mar del Plata, ahí estaba Luis de Lía y algunos otros dirigentes, este... y Diego fue muy generoso ahí, se metió, se comprometió, un nivel de compromiso político impensable. Tenía una relación el con Chávez y entonces a través de los venezolanos era... se viajó, se subió al tren de acá, fue en tren con la gente y después en el palco, en el estadio. Está bien lindo, muy generoso. Tenía esas cosas. ¿Cómo va? Gustazo. Cristian Gabriel Totilesia. No soy el que juega conmigo en el... No, yo no puedo jugar a nada, querido amigo. Pero cantás, ¿cómo estás? Sí, canto, canto. Intento, más o menos. ¿Cómo va? Permiso, ¿eh? Permiso. ¿No querías entrar así en la mesa? No, igual no te vas a hacer... Con todo respeto, ¿no? No te vas a hacer educado que hace una hora y media estamos esperando. Así que uno día con todo respeto que entra a la mesa. Entonces me han dicho mal ahora, viste, ya le he hecho la culpa a otro. Ahí está, gracias por la invitación. No. Entonces casi iba a llegar para el postre, viste. ¿Cómo te gusta la cerveza, eh? No, más o menos. Es que a mí no me gusta la cerveza, no tome nunca. Pregúntale vos. Estamos grabando un disco juntos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Contame, ven poco. Y nosotros hace muchísimos años, creo que más de 10 años que nos conocimos. Este... Yo estaba en Jóvenes Produceros, medio que nos tiroteamos ahí, nos separamos, formamos Hijo del Oeste. Ahí fue, me parece, ¿no? La primera vez o habíamos hecho algo. Sí, ahí creo. Y bueno, y a partir de ahí, 2008, más o menos, que siempre vamos ahí al estudio y grabamos, hacemos cosas. Ahora es medio... Viste, ahora no se sacan discos, es eso. Sí, se sube. Lo que dice él ahora, estamos grabando un disco, es verdad, pero también es cierto que hoy no tenés el... Antes ibas y lo grababas todo junto. Ahora es como que... A mi edad mejor. Mejor, porque ya tampoco hay tanta imaginación, así decir, vamos a hacer 20 millones de canciones. Pero ahora se graba uno cada tantos meses, así que estamos ahí. Pero lo que suben, sí lo grabás en un estudio. Lo que se sube a las plataformas, se graba en un estudio. Sí, sí, lo grabamos en un estudio, pero... Ahora cambia el formato de... En vez de grabar 12 temas juntos, grabamos 2 o 3 temas, subimos uno, después subimos dos más. Por el tema de la plataforma, para no meter los 12, que no... Sí, totalmente. Mejor no se pierden tanto los temas. Al fin un jugador de fútbol, ¿eh? Que cuento más o menos quienes están acá en la mesa. Contame. Igual... La armé yo de la mesa. Sí, así, bueno. Está un chabón que es de... De quebracho. Está uno que se sentó que dice que es ingeniero de sonido. De pocas palabras. Ahora llegaron unos chicos que son músicos, de joven esporteseros. Bueno. Está el... Venimos a qué viste vos, porque si no, no tenemos nada vinculado al fútbol. El turco García es un retirado. ¿Está en Illa? Sí. No, no es peleado. Es hermoso, lo reconozco. Sí, escúchame, si vos te llevas bien, si no, lo saco, lo levanto al Niña, porque no gajo mucho. No, se puede, lo vamos a la mano. Sí, yo estoy con vos. Podemos defender. Seguimos, vale. Al fin, hace... Bueno, andamos al frente. Hace 12 programas que hacemos y no vino nadie, nadie importante, menos más. Venite, que no estaban por levantar. Vino, Yudica, no tiene más aire. Vino Coco, si le hace la cátedra del macho hace 20 años, no lo miran ahí. ¿Quién más vino? Es Chanchi Esteve, así. No te llamó Silla de Bebé. ¿Vivó con Javier Calamaro? Javier Calamaro. Que tuviste una confusión ahí, te confundiste. No es músico. Le hago un chiste y se enoja. Aparte, no tiene la voz. Tiene buena voz de tango, pero no es el hermano. Y yo me confundí por eso. Me confundí por eso. No es que... Vino, Chatru. Flavio Azaro. Azaro Bostero. Sí. Azaro Bostero, se sabe. Sí. Coronite, que está de moda. Lo trajeron cinco veces. ¿Quién? Coronite, uno que habla. Y el hijo de Jorge Porcel. Y nada más. Sal, sí. Pero estuvo Moreno. Me gustó Moreno. Lo banco a muerte. Ese lo traje a dos. Compañero. Eh, compañero. El único peronista que no se postuló. Silencio. Nada de fotos. Nada de autógrafo. Nada, eh. Dale, boludo. ¿A qué hora venía? ¿A qué hora te dijeron? Chicos, le veo el mejor invitado que tuvimos en todos los programas, eh. Me costó, me costó, Turco. Me costó, pero lo traje, eh. Al fin, alguien vinculado a Alfin. Al fin. Al fin. Al fin, uno que sabe, que jugó en Italia. Lo banco, ¿a qué hora te dijeron, Dani? A mí me dijeron 9 y media. A mí también, yo llegué hace un ratito. Yo venía avisando. 9 y media no, te dije 8 y media. Yo le dije 8 y media para 10. 8 y media para 10. Llegaba temprano al entrenamiento, creí que llegué tarde. Temprano, veá. Hola. Hola, hermano. Hola, hermano. Muy bien. ¿Te acordás cuando caías? Como caía, ¿no? Acá, acá podés contar todo. Podemos contar todo. ¿Viste el tatuaje que se hizo en el Diego? Vos que tenés también cercanía, fíjate, mostrárselo, porque si no te desnudamos. A ver. A ver, es la última, es la última. Es la última, por favor. Primero, viste, el físico de Tini Blanco es una mortadela, una musalera, no sé qué mierda es. De la morgue, en la morgue duerme. Un fiambrin, ¿eh? Sí, vos me conocés, chico. ¿Quién se pone una campera sin remera? ¿Vos fuiste a San Martín? ¿Quién nunca había un tipo que use campera sin remera? Mirá, mirá el Diego, mirá, por favor. No, 24. ¿Es de lo de... ¿94? ¿Walking Day? ¿Es uno de los de Walking Day, o no, boludo? ¿A quién se parece? Valderrama, ¿eh? No, Walking Day. Doña Tota. ¿Eh? Doña Tota. Doña Tota. Es una falta de respeto a... No lo puedo creer. ¿Sabés qué? Escuchame, el tatuador tiene que estar naca. ¿Se cobró? No, encima le cobró, un hijo de puta, le cobró. Mostrate el tuyo que tenés acá. Pero esto es... Esa pelota, hermano. Pero si vos no jugaste nunca, esto es una pelota, ni sabés ni qué es. Me dijo una pelota de voley, es de cuero, la de... Estás tapando las cinco puntas. Y él dijo, una de voley, no tiene... No, te dije, es la pelota que use el Gordo Palacio en... Así que, ¿cómo se pone? Ay, Gordo Palacio, güey. Vos tuviste quilombo el Gordo Palacio, ¿no? ¿No es justo, hijo? ¿Sabés que estuvo quilombo el Gordo Palacio? No sabía, pero estoy con vos. La picada, esta, ¿cómo es? ¿Es imperiales? No, no. ¡Ah! No, no, pará. Es presencial. Hablá poco porque me estás cansando. Hablá poco. Presencial, presencial. Pará del lado y... ¿Esto qué? Esto parece como el Evermood, ¿no? El Evermood Casero. Sí, bien. ¿Qué me pediste con la materia? Le pedí al Brick. Sin Osvaldo, eh. Sin Osvaldo. ¿Qué trajimos? Brick. Y para María también. No, sin vos, porque eso vende como loco. Sin Osvaldo. No lo ponches, sin Osvaldo, eh. ¿Usted se puede fumar acá? Navarra, de Escobar, zona norte. Mirá, Brick, todo. Esta es una picada de verdad. Esta es una picada para vos, para toda esta gente, para Dani. Espera, espera. Toma, mate. Sin mano, sin mano. Mirá, queso Brick come más, bien. Sí, mira. Un crack. Lo dejo tranquilo. Buenas noches. ¿Querés quedarte? Ahí por Jesús. ¿Van a sentarte ahí por Jesús? Correte, Jesús. ¿Qué? ¿Me pongo un rato? Sí, acá sí. Sí, acá. Un ratito. Pero sin hablar. Che, vamos el asado arriba. ¿Vamos arriba? Bueno, mira, así conocés. Vamos. Vamos para... Ah, ¿se va en todo? No, pero... ¿Me siento? Por eso. ¿Por qué siento así o no? No, pero quedate, quedate sin... ¿Dónde es? Escuchame, quedate acá un ratito, subimos y... ¿Pero vuelven? Sí, sí, pero igual el arreglo era sin invitado que te quedes, eh. Ah. Vos quedate acá. Aguantá la mesa, ahí venimos. No, no, quedate bien. No te muevas. Serviste, sentiste cómodo, agarrá lo que quieras. Ahí venimos, eh. Sí, estoy cómodo. No, 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 no. Mirá. ¿Cómo estás, Dani? Pará, boludo, me vas a quemar, eh. Espectacular. Ay, tengo una Opa, ese tiene la Paz, boludo. Yo lo hubiese dejado un ratito más al hueso igual, eh. Sí, ¿no? Me dio Blancucci, eh. Vos no nos das vueltas, boludo. Me he dejado, se duro un poquito más al hueso. ¿Dónde es la carne esta? ¿Cómo sabés? La Merced, en Berazategui, las mejores carnes. La Merced. ¿Esta es la Merced Berazategui? Sí. Son espectaculares, ¿no? ¿Cómo? Son espectaculares los asados que te pueden hacer con esto todo. Escuchame, aunque el parrillero llegue a malo, la puede hacer. Imposible, quieren que haga un milagro. Quizás, no. Qué hermosa, no, no vamos. Nos vamos a las seis de la mañana. Nos vamos a las seis, hijo. Por eso vino tarde a seis a seis hasta mañana. Me estás quemando, hijo de puta. ¿Verdad que yo recién me levanté? No, me quemó, me quemó, me quemó los gemelos, boludo. Me quemó los gemelos, idiota. O sea, de tu madre. Es bufo, boludo, este pibe. Me quemó, se fue, boludo. Mirá, mirá, me quemó. No está bien este pibe, boludo. Una vez, en Huracán, yo jugaba a la cesta. ¿Qué jugaba este, no? Latiba, que se cuidó siempre. Y después, siempre. Después, imagínate si me cuidaba. Después jugaba a la quinta y fue a la cuarta. Dani jugaba a la cuarta. ¿Qué onda? Y un día estábamos en la quemita y llovía un montón. Cuando estábamos bajo el techito, ese, el kiosquito que había, llovía en frío. Y yo te dije, yo era chico, era chiquito. Y te dije, turco, me voy al vestuario a buscar un café, ¿querés? Y me dijiste, no, no puedo tomar más café. ¿Por qué? Porque el café tiene cafeína. Y todo lo que termina con ina, no puedo tomar más. Sí, es verdad. Lo entendí como 15 años después, el chiste. Vamos, a comerlo. Esperá, esperá, hacemos... Lauti. Es del chivo. Lauti, ¿trajiste la plata? Pasá, pasá, es un chivo presencial. ¿Ah? ¿Chivo presencial? Es un chivo presencial. ¿Cómo le sacás la plata a la gente? Mirá, le re. Pero pará, si no Osvaldo es malo. Acá, acá, este, la puso acá, contásela. Si no es otro precio. Contásela acá, contala. Vale. ¿Hacemos el chivo? Focame la maquinita de la plata. Focame. Osvaldo. ¿Yo también? No, para nada, porque no le vas a dar nada. ¿Y la de él? Y eso me potencia. Si apareció me potencia, ¿cómo lo hago con... Bueno, yo hago lo que vos me digas. Dale, trajiste una remera después, porque sabemos que estás acá, ¿no? Te comen. Si te sentás en la mesa así, te comen. Es que eso es un asado, bueno, no. Mirá, a ver, dame. Del chivo, de la carne. ¿Contás cuánto hay? ¿A dónde vas? Como nunca tuve plata. Nunca. ¿Dónde puse la plata? La puse del otro lado, la plata. ¿Listo? ¿Cien? ¿Cien? ¿Para Dani cuánto le damos? ¿Cincuenta para vos? ¿A ver si es cincuenta? ¿Y a mí? ¿A ver? ¿A ver? ¿Qué onda? No, sesenta. ¿Cómo es de onda? A vos te fue. Este. 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 A vos te fue bien, mojote afuera. Este, tú acá. Este. ¿Qué es cuatro años en France, idiota? Sí, pero no te vio nada. Y este chabón, cojo de sección de Italia. Salió del mismo barrio que vos, me lo digo. Dani, vamos, chivo. Ana, me estás bardeando mucho, cojo. No, no, dale un bife. No, no, le da un corretí. ¡Horacio! Vení. ¿Pero, por favor? ¿Me estás bardeando? ¿Hacés una tomita que me está volviendo loco? No, 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 porque con Jesús estamos... Dale, no, no. Cuidame, eh. Cuidame que tengo futuro. Bueno, vamos al chivo de la Merced. ¿De onda también? No, no, no. No, pero eso me potencia como loco. ¿Qué estás jugando? ¿Fasucaletas, sí? Sí, no. Ah, ¿forro ya así? Bueno, ¿se puede o no? ¿Lo tiramos al chivo? Chivo de la Merced, la mejor carne del sur al norte. La mejor carne del sur al norte está en la Merced de mi amigo Lautaro. Yo no me voy a acordar todo eso. Yo te lo soplo. La mejor carne. La mejor carne. La mejor carne. De norte a sur. De norte a sur. Encontrala en la Merced. Encontrala en la Merced. De mi amigo. De mi amigo de la infancia. No, de la infancia no es. Que tiene, boludo, que tiene cuatro años. Tiene 15 años o 60. ¿Quiere que iba al colegio? Es un tarado. De un amigo de mi hijo de la infancia. De un amigo de mi hijo de la infancia. ¿Tenemos que hacer todo un árbol? Lautaro. Y entra. Lautarito. Carne de la Merced. La mejor. Focamos acá, vení, que es Lautaro. Foto, eso puede ser una captura. ¿Puso plata, eh, Loro? ¿Ya te la llevaste? Me la sacó toda. Pero si no, era la carne nada más, eh. No, no. No, no. No, no, no. Me voy a llevar. No, 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 no. La verdad, la mejor carne, la Merced, excelente. Gracias, amigo. Gracias, muy amable. Todos mis amigos fuman divertido hoy. Se fuman divertido hoy. Antes de tocar también, viste, los piden. Sí, claro. Pero yo no, yo un poco más de... Un poquito de... Me meto más salsa. De alegría. ¿Sabes quién tiene un parecido, loco? A René Orlando Hoxman. ¿Sí? Mirá. Y aparte de todos los movimientos como el loco. Ahí está, ahí, ahí. Y bueno, ¿y por ahí viste? Qué personaje loco. Por ahí, bueno, por ahí viste. ¿Sabes qué yo? Yo lo quería imitar siempre, viste. Yo no me vendé nunca en mi vida cuando jugué. ¿Vos lo imitabas en el bar? No, yo no tomo el barco. No, lo imitabas, nada más que con las zapatillas. No, lo imitabas que lavaba la cabeza a las 4 de la mañana, 5, ¿no? No, pero no me ponía canillera por él, no me vendaba nada. Y mi ídolo, ¿viste? Entonces, cuando empezaron con... Yo no me podía poner las medias altas. Entonces me hizo hacer un certificado que tenía mala circulación. Y lo imité tan... Lo imité en eso, porque era loco jugando, no lo podía. Y aparte me faltaba, pero ya me daba mucha vergüenza, ¿viste? El loco entraba y hacía la vueltita y después entraba. Yo no, yo salía porque ya era mucho. Después querían que juegue con él y... Jesús, ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Encontraste un lugar en el mundo. Hola, papá. Osvaldo, no me digá que está con la historia... Qué rey. ...de Hozeman. ¿Siempre cuenta la misma, no? Acá lo tiene. Y era limitado como él, ¿eh? Mírdolo. Era rápido, era rapidito, pero... ¿Limitado el loco? No, no, sos un enfermo. De mí lo podés decir, pero el loco sos un respetuoso. Tampoco era una cosa de lado con Hozeman. He visto cosas mejores. Una vez el loco, después de un partido, me vino... Vos tenés un par, ¿eh? Contabas una de las mesas. La gente me tiene... Había apenas debutado en Huracán. Tenía, no sé, un mes. Tenía 17 años. Estás completo, le das a los dos, ¿no? Te falta el vape y ya está completo. Ahora viene el vape, después de dos y ya está. Ese tiene magia, ¿no? Que como a vos, ¿no? Y entra el loco al vestuario y me pide la camiseta. Había hecho un gol, ese día. Me pide la camiseta. Y para mí, como me emocioné. Los Hozeman pide la camiseta. Jugamos al partido, al fin de semana, siguiente visitante, 15 días después, local de nuevo. Lo mismo, termina el partido y me viene y me pide. Yo ganaba mil pesos, nunca gané. Y la camiseta me la cobraban 300. Con tres camisetas te arruinabas. Mal. Y le dije, le digo, René, perdón. Pero te acordás que yo te la di. ¿Era mentira? Me dijo, si lo pasas, la tuve que vender. Yo pensé que me la habías pedido porque le gustaba como jugaba. ¿A vos quién te pidió la camiseta, turco? A mí, tu mamá, una. No, no, no. Pero me la pidió cuando estaba saliendo en la habitación. Me dijo, me da la camiseta. Bueno, algo te voy a dejar, mami. Me deja de Racing. Y por eso me pidió la de Racing. Quería que esté con la de Racing. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se fue a la mierda. La paliza que le vamos a dar. Sí, ahora sí. Yo me meto con vos de lo más... ¿Vos estás en mi esquina? Sí. ¿Vos me viste sin remera? Tampoco es... Hacé la de Jesús acá, hace rato, no sé. No, no, que tiene dos remeras blancas. Tiene dos remeras blancas. Sácate la remera blanca, sácatela también, la otra. ¿Viste los pezones que tiene? Sí, caní que era así. Y vos no te parecían nada, caní. Así era, caní que, ¿eh? Mirá, parece un filipino, ¿viste? Como tiene la panza. Es un filipino, está embarazado. Tiene nada aire. Está embarazado. Si hace falta para algún videoclip, es tolle. Tuyo. De onda. ¿Tuyo o no? Bueno, bueno, me andás. Sí. Tú lo digo mejor. Tengo una gana de... Dale, dale. Tengo una gana, estaba regalado. Esteche, Benito, voy a explicar algo. Osvaldo, Benito, voy a explicar algo. ¿Vos sos buen asador? Vos también. Ya está empezado esto, ¿eh? Sí, pero pará. Ya lo falta antes, me parece. ¿Cómo lo ves? La verdad, ¿eh? Yo no soy el asador, es él. Y un tenedor habría que tener, che. A ver. Esto está vivo. No, pero se va a morir. Es una morir, es una morir, es una morir, es una morir. Muy buen. Ay, que aguanta. ¿Sos hacia el asado este, Che, vos? Sí. Pero ella me da miedo ir a comprar carne. No, es un lujo carganasta ahora, imagínate, como un asado. ¿Con qué manera lo haces? Con piquillín. Que venden en la cooperativa. Eh, me gusta eso, me gusta. ¿Cómo lo ven? ¿Bien? Anda, eh. Anda, quiere, quiere, sí. ¿Eh? ¿Me va a entrenar? No, yo voy a pelar con él. Me va a entrenar, pero va a ser de subición. No, no, no. Vamos a tener una subición. Que se ponga bien con un entrenador, le ponemos un entrenador y le ponga bien. Pero no tanto. Imagínate, si me pega uno, ya me quedo tirado. Me derra y me tiro. Laurio, te pido que no me ponga de contador a Jesús, porque a ese te lo dejo en la cruz, de verdad. ¿De cuánto es? ¿Tres minutos? ¿Cómo es? No, hacemos cinco de dos minutos, seis de dos minutos, ¿querés? No, hacemos diez de dos minutos. Bueno. Pero, pará, según, fíjate cómo estoy. No, diez no, es al pedo. Y de la gente que lo vamos a poner ahí, de Macbeth. Y si nos estás lukeando acá. ¿Un minuto? No juegues de mano porque no me gusta, loco. No juegues de mano. Terminá dormido, eh. Terminá dormido el programa, te lo digo así. Voy al camarógrafo. Vamos, te veo como vos. Rosa, rosa, la maravillosa, como blanca diosa, como flora hermosa. Eh, yo estaba con él en Chicago cuando me llevan que se meten todos los ratos porque lo querían agarrar a Leo y yo no lo dejaba. Él estaba ahí. Y estaba ahí y todo, presencia, todo. Todos empezaban en todo, se querían meter y me querían sacar. Y cuando me querían sacar, nada. Empecé a uno, me agarra, me llevo a Lolo. ¿Te acordás, Lolo? Me agarra uno con otro, cuando me agarra con otro, boom, vuela para arriba, se armó un quilombo bárbaro. Me llevé, me fui con Leo, que estábamos con esto. Y no sé qué problema tiene. Sí, contrato de trabajo, que vino con trabajo. En un momento, diez así, me decían. Me hablaban en inglés. No speak English. No speak English. Me querían esposar, todo. Saltaban por otro lado. Me posaron, hay calabozos. Me llevaron, sí. En el estadio de Chicago. ¿Y? Y nada, preso, boludo. Sí, estuviste en la zona. Estaba Alvarito, ¿te acordás? Sí. ¿Te había visto Alvarito? ¿Y saliste o no? Y sí, terminaron todos de jugar. No, pero tuviste, tuviste. No, pero terminaron todos ustedes de jugar. Cuando se dieron cuenta, terminaron todo esto de jugar y dejaron. O sea, la gente del quilombo, porque la gente quería la foto con Messi, quería la foto con todo. Pero me fueron todos a buscar a mí y yo no tenía nada que ver. Pero bueno. No, porque vos te la agarraste también con uno de seguridad, de un negro que estaba ahí, de ellos. Claro, pero me vino a ganar y me quiso agarrar fuerte y voló. Y en un momento, tipo, ¿y vos quién sos? Te dicen, o algo así. Dicen, yo soy seguridad personal de Messi. Y el tipo, dijo, ah, sí, soy seguridad personal. ¿Vostá mi contrato de trabajo? ¿Te dijo? A la voz. Pero contrato. No, 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 pero no. Ahí cuando me dijo contrato de trabajo, vos volaron. Pero no, eso lo tenía que hablar a Rado Marín. No, claro. Yo viajé por Rado Marín. Ahí hacíamos una gira. Habíamos hecho una gira. Perú, había hecho Colombia y terminamos Chicago. Qué linda. Que estuvimos en Las Vegas. Qué linda. Estuvimos en Las Vegas. Qué linda. Como cinco o seis años seguidos. Sí. Vamos a sentarnos, che. Donde quieran, ¿eh? Dame el vaso. Donde quieran, chicos. Me pone el pendenciero el vino, gracias. No tomo mucho vino. Me pone el pendenciero. Tomo solo vino, ¿viste? Y termino siempre hablando solo en mi habitación. Y digo, no tengo que tomar vino. Cuando un tipo toma un trago y no se da cuenta que está hablando solo, me pone el pendenciero. Desde los 18 años lo suspendí. En sociedad lo suspendí a los 18 años. ¿De la sociedad? Después, sí. Después cierro la llave de mi casa y tomo vino y quedo... Y hablo solo, ¿viste? Pero flasheo. Me hace mal. Flasheo, me pongo pendenciero. Me pone malo. ¿Te pone malo? Sí, a los 18 lo suspendí. Me agarré piña en la calle y le dije, nunca más. Tengo esa conducta, ¿viste? A los demás le doy. Así que tomo fernet puro, pero trato de... Me cuesta, me encanta. El fernet me pega bien. El otro día abrí uno, una vez abrí uno y manché todo el techo. Quedó todo mancho. ¿A quién le gusta tomar? ¿Al vez? Cualquiera de esos dos. ¿Al vez? Sí, sí. Yo en esa época tomaba incluso cartón. Pero, es más, yo pensé que el primero más se llamaba el cartón, pensé. ¿Viste? ¿A qué era el vino? Era el cartón. El cartón que venía acá, el vino que venía en el cartón. No, como el whisky en plástico, ¿viste? ¿Viste que en el chino compré el whisky en plástico? Y te decía, debe ser, me pega medio raro. Pero, no, y al final es el vino en sí que me... Y es raro porque es una bebida que... ¿Era bueno este o no? ¿Que lo traes con el mío? Y ahora lo voy a probar igual, ¿eh? Sí, sí. No, por un trago no me voy a quedar. Pero quiero decir, no arranco, ¿viste? Por favor. Salud. No voy a despreciar. No, me saca, mirá, ¿viste? Sí. Es riquísimo. Hasta ahí, salud. Salud. ¿Eh? No, mirá, no, no, mirá, mirá. Se le está prendiendo fuego la carne. No, 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 mirálo, mirálo, por favor. Es horrible, boludo, este pibe. Mirá. Ayúdalo, entran, entran. Se le está prendiendo fuego la parrilla. No, no, no. No, saquen a ese muchacho de ahí, loco. Para mí está ahí. No, no, no. No, no, no. ¿Pedimos una pizza? Dale, boludo. ¿Pedimos una pizza? No. No, boludo. Dejá que lo sigo yo, maestro. No, Guti. Agua, vamos a tirar. Agua, 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 agua. Agua, hay que tirar agua. Hay que tirar agua. Ponerle la pala arriba, pajero. No, 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 no. Ponerle la pala arriba. Yo no puedo creer. Turco. No, mirá el chorizo cómo quedó, mirá. Balotelli. Ahumado quedó. No, no, no. Gustavo, Gustavo. ¿Qué hiciste? Mirá cuál es el chorizo. Gustavo, ¿está bien? ¿Qué va a estar bien? Fue al Biorzi. Cuando va al Biorzi le pasan estas cosas. Salen 33 del Biorzi. Qué va. Ahora se puso la verazategui. Se le pone la pala al revés, boludo. Se le prendió con la grasa. No, mirá. Mirá, no. Jesús, mirá. Mirá figurete, otra vez. No, no se apaga, hermano. ¿Qué le pusiste? ¿Qué le puso? ¿Por qué se le prende fuego así? Para la parrilla. No se limpió la parrilla, la grasa. El martes pasado se convirtió. ¿Vos sos abogado defensor de él o...? Somos compañeros de disimulación en gala. ¿De dónde? Somos de desmata, mirá los dos. Hoy empezaste. Entre los dos nos ponen a hacer un asado, güey. Entre los dos nos ponen a hacer un asado, boludo. Increíble. ¿Qué tiró con Jesús? ¿Jesú, Jesús? ¿Ah, te apiaste? ¿Serio? Está duro. No, pobre. Está tomando. Cuando va al baño no lo dejo. Yo le abro el baño ecológico, después termina. Esto no es nada. Te pasaron tantas cosas. Un tren te pasó por la vida. Mirá. Ah, quiere mostrar el coso del león. Dale, puto. Ahora que ganó. Anda, gato. Mil ley, boludo. Ahora que ganó. Ahora que ganó Mil ley. Botón. Mil doscientos dólares para ese león ese, la coña. Me convenía hacerte un león de verdad allá de África. Mil doscientos dólares. Le digo, traigo un león acá a casa que venga con nosotros. Mil doscientos. ¿Cuánto? Es igual a Dani, ¿viste? Dani, ¿viste igual a Dani? Son todos iguales. Son todos iguales a vos. No, este no salió igual. No, el que salió para llevarme a Dani en todo. No, Dani es igual. En todo. Yo lo conozco chiquito. Es muy amigo de Dani, mi hijo. Juan, junto yo. ¿En serio? Claro, Dani, claro. Para, vení. ¿Te puedo pedir, por favor? Hoy le podés poner braza. Hoy va a la cacetita. No, no, me puedo. ¿Y que era frío abajo? Mirá, ponés el dedo acá y no te quemás. Lo agarré de acá, lo estoy de cuidado, que quema. Le digo, mirá cómo está. Ponéle carbón abajo, boludo. Dale, en serio. ¿Para qué está esto? Conmigo pollo al despedir. Quería que le ponga braza. ¿Puedo poner la cabeza ahí? ¿Con lo quemado que está? La parrilla no la limpiaste, ¿no? No, levantá ahora. Ahí se fue el fuego para allá. No está bien, no. No está bien. Mi hermano es boxeador. Es el presidente de la Federación Mendozina de Boxeo. ¿Quién? Mi hermano. Somos de Mendoza nosotros. Mi hermano es médico-psiquiatra y es el presidente de la Federación Mendozina de Boxeo. Tengo familia, bueno, mi hija habla es Mendozina. ¡Ostras! Y yo hice la canción, incluso agarramos... No me arrepiento, para la granidad de acá, para... Pará, pará, pará. No quiero quedar mal, así, a simple vista. ¿Ese tema es tuyo? Sí. Sí, sí. Acá nadie te dice nada, ¿de producción? Ah, ese, ¿viste? Lo cantaba Boca también. Sí. Y desde cuando llegué a las 12, lo cantaba Alianza Lima Perú. Por suerte... ¿Y qué tiene que ver con Mendoza? No, no, no. Yo tengo familia en Mendoza, pero es así. Yo fui a ver a la lepra mendocina, a Independiente de Rivadavia, hace muchos años. Y... ¿Vos sos de Bocao de Cruz? ¿Vos sos de Bocao de Cruz? Claro, bueno. Mirá con el tengo, ya estás sacando las fichas, ¿eh? Yo tenía una novia de ahí. Sí, al toque le sacaste, al toque. Por la cara. Hijo así, con el que vos sos de la lepra y... No, mirá, yo tenía una novia de Bocao de Cruz. Bueno, pasa que nosotros, ¿viste? Está todo cerca igual. Está todo ahí. Sí, y yo andaba con... Andábamos ahí tocando con la banda siempre y conocí a mi novia ahí y a unos amigos y soy padrino de una nena. Y me llevaron, de Mendoza, me llevaron a ver a la lepra. ¿Viste? Y me fui de vacaciones 20 veces a Mendoza, todo, porque me encantó, ¿viste? Aparte de la novia, ¿no? Entonces, cuando voy, me hacen un contacto con Vila, Agustín, en su momento, y me dice, ¿hacés la canción descontrolado? Me dice, ¿hacés la letra para Independiente de Rivadavia? Jugaba en el torneo argentino B, ¿puede ser? Ahora asindió. Claro. Bueno, y le hice la canción y dice, ¿cuándo llega la lepra? Ahora no sé qué, y salieron campeones, ¿sabes? Mirá vos, el turco juega una lepra. Ah, mirá. Yo, ¿viste? No entiendo nada de fútbol. ¿Pensume pasar o vasito...? Sí, obvio. Hacemos por el chivo el vino, ¿eh? Con vos. Hacemos por el chivo el vino con vos. También. Y garpa mucho. Vos tenés... Pero después... Si te consigo algo, pero vos estás bien. Una cajita de vino, está bien. Dani, ¿a qué lado te va más o menos? El domingo. El domingo. Tenés que hacer algo vos, hasta el domingo, ¿no? Escuchame, se juntaron todos, ¿eh? Hoy ya, tidopi, cagamos. Hoy que no, que no les toque la bolilla a alguno, ¿eh? Vos no, Esteche, vos acá y vos también ustedes son señores. Y vos que sos profesional. Jesús, la bendice, nos pasaron el parmán. Turco, estamos comiendo ahora. Antes, ¿viste? Era como un partido de tenis. Sin un saque no arrancábamos. Está morido. Este puede andar fijo para la mesa, ¿eh? No, no, pero igual, ¿viste? Éramos así, éramos la poxilina. Yo te voy tirando, ¿viste? Éramos la poxilina, nos juntaban y a los 10 minutos estábamos duros. Vamos pegados. Eso tengo un parmán. ¿Qué llevo? Un pelotón 10, te digo, ya tiene. Cuando tenés un tiempito libre que no cantás, podés venir porque sos mejor que este. Lejos. Yo no sé, muchos títulos. Sé tres y los tres hablan de los mismos. Y ya llevo dos. Y conté, los mismos allá y ahora acá. Conté el tercero, conté el tercero y lo echamos a Andrés. El tercero y lo echamos a Andrés. A ver si me sale. ¿Son chistes? Es un chiste. Ahora, bueno, el otro era una realidad, era. Dice que estaba Jesús con los dos. Estaba Jesús con los dos. No, 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 no. A ver qué pudre. Estaba Jesús con los dos apóstoles. Él, él. Él, sí. Estaba Jesús con los dos apóstoles, ¿viste? Y de repente, ¿viste? Están todos así, ¿viste? ¿Cómo se llama? La última cena, no sé qué. Bla, 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 bla. De repente, Jesús, golpea la mesa. Dice, uno de ustedes me va a traicionar. Vas a romper la mesa de verdad. Es verdad, sí, lo mantengo, ¿no? Dice, pará, pará, no, aguantá, calmate. Pa, uno de ustedes me va a traicionar. Uy, no, pará, no sé qué. A la tercera, pa, uno de ustedes. Salta a juda y le dice, loco, si te vas a perseguir así, no tomes más. Perdón. Yo soy creyente. Yo soy creyente. No, 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 mirá, mirá, mirá. Imperdible, imperdible ese rostro. No, 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 no. ¿Tenés impronta para estar en cámara, eh? No, 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 tenés lo tuyo, no sé si... ¿Sos rockero? Sí. ¿Con pelo corto? Sí. Raro, raro. Sí, Luis Miguel, todo eso... Bueno. Ey, pará, pará, pará. Pero pará. Pará, vos sos Jesús y Jesús lo teníamos en el árbol, pero que vos. Son. Lo agarró Fígalo ahí, ya. Lo agarró Fígalo. Lo agarró Fígalo. Si pudiera me dejó por acá, el pelo. No, tenés tu ropa estar en cámara. El chiste... No me causó gracias. Vamos, bueno. Yo lo quiero a mí, me hizo reír, yo lo quiero aparte de mendocino. Sí. Somos compadres de ahí, del barrio... ¿Vos sabés el chiste... Toti, después me va a tejer un pullover para Mariela, me va a tejer... Dani, está con la tejedora como loco. Un poco inquieto. Te hace un pullover en 10 minutos, boludo. Uno, tres, dos... Tengo una pregunta ¿Ya empezó el programa? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te jodas? Esto es así Yo te voy a explicar Esto es un programa de mierda Me iba a cambiar Es esto Esto es lo que hay La gente gracias a Dios nos sigue y todo Porque es así El barrio Después hace un video Muchachos No lo grabe igual Pero tenemos un video para un... ¿Yami cómo era? ¿Yami? Me mató con lo de censo ¿Qué soy yo que me ha encendido? ¿Ahora? Jesús, hay whisky me imagino ¿Lo podés ir a buscar por favor? ¿Pero vos lo más importante? Bueno, ¿qué decimos? Para Pato, Carla, Nera, Lisa Para Pato, Carla, Negra y Lisa Para Pato, Carla, Negra y Lisa De Mendoza La fundación de Costaña Es una fundación de adiciones ¿Viste? Para llamarles los nombres Bueno, Pato, Carla, Negra y Lisa Dale Para Pato, Carla, Negra y Lisa Un saludo muy grande Para esa fundación Que tanto labura en Mendoza Chau chau Nos vemos Desde mi programa Lo del turco Un beso enorme Los quiero Está bueno Estaba bueno Estaba bien, eh Para Pato, Carla, Negra y Lisa Trae una curita, Gustavo No, no, no Sacalo, amante Vos lo estás comiendo todo del perro Vamos a sacar una foto para una amiga La última foto Le deben infarto Ahora vas preso Bueno, sería algo que nunca hice Hoy le puso fuego No, no, me voy a ponerlo con un boludo y me quemo Hoy le puso de verdad El otro día lo agarré de acá No pasaba, no tenía miedo Igual le puse un carbón, nada más Uno le puso A ver Por favor, me quiero moler No, le puso un montón Le puso un montón No, no, no Aquí va a poner Es una vergüenza Bueno, pará, boludo Para que no se pase Para que no se pase Le puso el carbón de la semana pasada Loco, está gritando mucho Te voy a romper la boca, en serio ¿Eh? Está gritando mucho Estás a hacer ganchero Que va a ser exhibición Pero te voy a dar En serio Te voy a dar Me voy a entrenar, te juro Aunque sea No sé, después Por ahí me matás Pero que te voy a cortar Te voy a cortar Te juro El teléfono me puede cortar vos nada más, boludo Vas a ver No, está feo No, la verdad Si la verdad Está feo Está feo en serio, ¿no? No, que va a estar feo No, está feo No, no, no está feo Está rico, está rico Está rico, boludo ¿Cómo está feo? Un asco, boludo Excelente carne La carne, pero el asador La carne Pero el asador Y bueno ¿Qué hacemos? Por eso la gente empieza a tomar falopas Claro El acusa Está yendo a la mierda Turco esto Está yendo a la mierda Es un Tíreme el salvavidas ese Dale, va Pará, tampoco te habrá Juan Pablo II De grandes peores De grandes peores Eso me dijo Vitico Álvarez, si vas a tomar merca Empezá ahora Porque de grandes peores Yo tenía 22 Y es verdad, ¿eh? Es verdad Es verdad, de grandes peores Es más adictivo Es terrible Dice, porque yo nunca tomé Facundo de los Guasones Va un psicólogo chino Con un traductor El chino Mo Y se va Empezá a tomar chino Un psicólogo chino Con un traductor Con una traductora Y ese es su tratamiento El chino Mo Se llama ¿Te lo puedo recomendar? Chino Mo ¿Sabes por qué no tomás Con el chino ese? ¿Te lo tomás con el chino ese? Porque te la moja Lo único que dice el chino Es drogó o no drogó Pregunta al chino A ver cómo anduvo en la semana, ¿no? Y los pacientes dicen Poquito Poquito, poquito Dani, ¿cuándo empezás? De nuevo Estás tocando, ¿no? Sí, ahora el sábado Tocamos en la boca Grabamos el disco Con Álvaro Grabamos el disco Álvaro, vos agarrás todo Parece cópola este Agarra un rayo De cielo Que hay cosa Agarra Y es el número uno Casi me da un infarto el perro Escuchá, pero ¿Y qué público, Dani, vos tenés? ¿Qué público tenés? ¿De toda la edad o...? Ahora vas a cantar Sí, sí, sí De todas las edades Vos más Sí, lo que pasa es que el rock Igual está en un momento En un momento Raro Raro Porque tanto los pillitos Tanto con trap Claro Pero bueno El otro día fui a ver una banda Y tocaba una banda de rock Y trapero Y cuando voy al camarín a saludar Todos los traperos decían Nosotros escuchamos jóvenes Escuchaba a mi hermano en casa Porque haces trap Claro Es verdad No se me ocurrió Pero ¿sabés qué? Pero me llamó la atención Dije, bueno Viste que uno por ahí Tenía un prejuicio Yo dije Por ahí ni me saludan No conocen No necesito que me saluden tampoco Pero quiero decir A ver qué pasa en la juventud Y no, en mi casa se escucha Hablo con los jóvenes aguantes O viejas locas Sí, sí Hay muchos que son Entonces los redondos Ni hablar Entonces Está bueno Me abrió la mente un poco Digo, bueno Está bien Sí, la casa de ellos se escucha Por ahí no es lo que están haciendo ahora Más a mano tienen ahora Bajan una base En una aplicación Y cantan arriba Tiene mucho que ver también Con la sencillez Nosotros queríamos Comprarnos la guitarra Y mi mamá tardó 10 años Comprarme una guitarra 10 años Ahora no Y ahora Bajan la aplicación Tum, tum, tum Más o menos Y más o menos Aunque suene mal Si los graves ni se escuchan En el teléfono Vos tenés un bajito al pedo A veces Entonces Claro Viste, no se escuchan Y los pibes escuchan Tum, pat, chu, chu Y dice Y el otro día Puso un remisero Ahí puso un Iba para allá Para el sur Y a Paquilme Y el remisero puso Tres canciones Y no tenía música Y no escuchaba Ya no escuchaba los graves Escuchaba la base Nada más Y bueno Y funciona No digo que está mal Digo funciona Está bien, es así Pero el rock por suerte Lo respeta la juventud Por eso podés preguntar A las edades Y hay de todo Porque los padres escuchan Es el himno, boludo Como nosotros Consumimos papo Por ahí Por gente más grande Y eso Sí, tal cual A mí lo que me pasa Con el género Con ese género Es que ellos claramente Ahora están en la cresta De la ola Meten 100.000 personas Y me pasa que En muchos festivales de rock Sí Los invitan a estos artistas ¿No? De trap Todo Sí Pero yo nunca vi Que en un festival de trap Que meten 200.000 personas Inviten a un rockero Ah, muy bueno Eso no lo había pensado Sí Como que la quieren Un poco toda para ello Ahora invitan a grande Ahora hacen Hacen bastante rock Tienen todos músicos de rock Tienen un sonido de rock En vivo Bueno, vos está como En otro nivel En vivo hay muchos Que tienen Tienen banda más rockera Sí Yo me banco tres temas Viste Yo soy sincero Yo quiero ir y sigue Claro, tal cual No digo que no es que esté mal No, no, no Pero me pasa lo mismo Me pasa que necesito Que alguien enchufe Que toque Que esté atrás del instrumento O después me suena todo igual O cuando dicen Que el nuevo rock and roll Son ellos No, no Tranquilo, papo Rock and roll Claro, no, no No, y el rock and roll Es el rock and roll Y después lo que decís Vos no lo había pensado Eso, de verdad Que no invitan a En un festival de ellos No invitan a un rockero Pero bueno Está bien ¿Es celo? Si vos sí No, no sé No es celo Quieren superar la época Sí ¿A vos, Yamil, te gusta el rock? La verdad ¿Sí? Pero escuchás siempre Eso que dice Nada, pero hay momentos Por lo de la mañana No te voy a poner Aparte por un rock Y qué cambia ¿Ustedes cantan de noche nada más? No Porque él dice mañana El día duermo No, pero es como Aspen en el telo ¿Viste? En el telo es Aspen Pero la música es verdad Es un momento ¿Viste? Está bueno eso que dice él A la mañana Y bueno, está bueno Un Highway to Hell Para arrancar El inglés es medio malo Highway to Hell Para la mañana es bueno ¿Qué opinás? Yo no lo hubiera invitado Porque hace todo bien Canta, cuenta historias bien No, 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 todo bien Te juro que no Te opacó mal, ¿eh, Jesús? No, no, no Te opacó mal No, si yo lo banco La verdad es que No, porque la gente Es nuevo, es nuevo La gente Qué bien Jesús Qué bien Jesús Hoy Hoy estás al horno El golpe Puede ser que estés cansado El golpe no estoy cansado Puede ser Porque hay que lidiar Con este mongongo, ¿eh? ¿O no? ¿De verdad, Voto? Es bueno, es buen tipo Sí, pero bueno Es que con eso no hacemos nada, ¿eh? Asá la upa, boludo No, no, no Asá la upa No, no Igual Gustavo La carne no viene más No, el parrillero se fue al baño Estaba haciendo papas No la trajo nunca El parrillero está en el baño No vuelve más Las papas Como él no come Se piensa que no come nadie Claro Gustavo Si vos no comes Nosotros comemos, papi, ¿eh? ¿Sabes que se le olvidó las papas? Las puso, todo Y después la joda Ahí viene, ahí viene No se puede comer todavía ¿Por qué? Ahí viene la carne Todo en un minuto Nada más necesita cheto De un minuto ¿Ana? ¿Dónde está? ¿Ana buru? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está? Qué malo Lo bancamos Porque yo la verdad lo quiero Gente Yo lo quiero a Gustavo Pero es horrible Se pierde No, Dani no lo quiere Dani fuma completo, ¿eh? ¿Me podés fumar un puchito? No, no sé lo que quieras Echás una cagadita Así que está completo Le falta una cagadita Y ya está, boludo Salud ¿Por quién? Por lo que se viene ¿Qué se viene? Después te cuento Esteche Si me querés contestar Contestame Otra vez lo mismo Y no Bueno, entonces ¿A quién mataste? Nada, dale ¿Estuviste en Danca Un par de veces Mucho tiempo o no? Son unos cuantos años Sumados, sí Son ¿Y por qué? ¿Por qué fue por todo La política? Política siempre, sí Sí, sí Cuando eran más chicos Los quilombos en la calle En las peleas con la policía Esas cosas ¿Y vos de cuándo empezaste con esto? Así con la Con la política De líder Liderazgo y eso Bueno, sí La militancia política Desde chiquito Desde Los últimos años De la dictadura 82, 83 Por ahí Con las Malvinas Con las Malvinas Yo podría anclarlo ahí, sí Y ahí Sácalo Y ahí arrancaste Sí, por ahí Más protagonismo Fue cuando nació Quebracho Que eso fue en el 90 Yo lo que más recuerdo Lo de Quebracho, sí Claro, Quebracho Fue el que tuvo más visibilidad Más popularidad Y fue más heavy, ¿no? Era más heavy Era rock and roll Quebracho, sí Era una época parecida A esta Cuando nace Quebracho Sí Era la época De la posmodernidad La caída De los grandes relatos Nadie creía en nada Y nosotros Nos aferrabamos Justamente Por eso era muy rock and roll Quebracho De hecho Tuvimos unas escenas Ahí en Parque Centenario Con los pibes Dos minutos Nosotros lo seguíamos Había toda una movida Muy cultural Y eso era La reacción Al neoliberalismo Y a la miseria planificada Y después Una cosa que no había En Argentina Que era Pelearse con la yuta Y bancárselar Que era muy hinchada De fútbol Y nosotros Hicimos política Y bancárselar Y además Poner la cara Y fuimos nosotros Hacer cosas Que antes se hacían Y nadie había sido La Fuente Ovejuna Se escondían Y nosotros decíamos Fuimos nosotros Eso nos llevó Mucha cana Pero también Yo siempre una cosa Que reivindico Que en los sectores En la cana Los pabellones Son los más parecidos A los barrios Exagerados Si conozco Tengo todo el mío Ningún abogado Tengo el mío Pero nosotros Siempre entramos A los pabellones Siempre muy bien recibidos Nunca tuvimos Ningún quilombo O sea Tuvimos quilombos adentro Pero en general Con los penitenciarios Con Tuvimos algunos encuentros Con los genocidas Nos metieron presos Una vez juntos Con los Con Echecolás Que fue un Un jefe de la policía De la dictadura Y ahí tuvimos un cruce Que nos terminó Terminamos las trompadas Que eso éramos Fue después Una pelea grande Que tuvimos con la policía Porque venía una misión Del fondo monetario Y nos metieron a 15 presos Decime que lo cagaron a piña Igual al milico No, fue peor que eso Nos metieron a 15 presos Entramos en cana Pabellón abierto El bollón abierto Y cuando dormís Viste No las celdas Las villas Como se ve en la tele Y cuando entramos ahí Cagados a palo Y muchos compañeros Que era la primera vez Que entramos Yo ya había estado presos Entonces entras con cagazos Siempre te meten de noche Te cagan a palo Entras muy blando Y entonces Para marcar distancia Con los otros Diferencias Para decir No tenés que pelearnos Sino decir Mirá Abancamos Entonces decimos Fórmense Se forman todos Y hacemos toda una arenga Acá estamos presos Por política Nosotros no hicimos nada Que tengamos que arrepentir No sé qué Y hacemos esas cosas Que yo siempre digo Que es este Se los dije a los chicos La vez pasada Cuando nos conocimos Que siempre cuando vi Camila La película De Susupe Coraro Cuando vi la película Se llena chico Y dijo Ya esta mina Me la cruzo Yo le contaba Me la cruzo en la calle Y le zampo un beso en la boca Y que sea lo que Esas promesas Era re sexy Y después me la crucé Una vez por calle corriente Le diste un beso en la oreja No, no Bajé la bitch Ah, te cagaste todo Pero bueno Ahí hacemos una De esas promesas Que le digo a los compañeros Acá están Acá están alojados Los genocidas Son los que mataron A nuestros compañeros Violaron a nuestras compañeras Robaron a nuestros hermanos Si nos llegamos A cruzar con ellos Se pudre Lo tenemos que pegar Pero hasta terminar Hasta que no podamos pegarle más Y el que no lo hace Ya está fuera de nosotros Se quedó claro compañero Quedó claro que los pesos Nos miraban Están todos locos Pero era una cosa muy de tumba Esa, ¿ves? Sí, sí Estos son locos Evangélicos Evangélicos no eran ¿Qué edad tenías ahí? No, ahí estábamos No, ya éramos grandes y peludos Eso fue 2004 Eso fue El año que Checolás Manda secuestrar a Julio López Y nosotros Ese año Caemos en la cárcel En Marcos Paz Y bueno Un día en visita Y en la cárcel Hermosa No, esa es la peor La última estuve ahí Alcatraz Y en una visita Pasa que se va Caminando De Checolás Rodeado de su comunidad Vos le pasas Tiene una piña ahí, ¿no? Claro Iba cruzando él Éramos cuatro Nosotros habíamos quedado Cuatro los quince Y yo tenía un compañero Que venía de la guerrilla De los setenta Que era un gran Ponerle que era este Este boludo así Como él No, no Porque es que vos decís Por favor no le peguen Porque lo matás Entonces lo menos le dije Ni se te ocurra Le dije al boli Que era mi compas Por favor ni se te ocurra Otro que era Chiquitito como yo Pero era una máquina De pegar piña De eso, viste Que son Al otro le digo Vos no te metas Y además éramos Con el boli Éramos los jefes Nosotros no corresponde Que se meta otro Entonces dije No, dejame que avanzo yo Que era el más débil Con textura física chiquita Que se yo Le pego No pasa nada Era un viejito De setenta años Este Y bueno Va que ahí Se arma el entrevero Termina con fractura expuesta El tabique roto Que se yo Y ahí nos viene la requisa Nos manda para atrás Y La idea de ese cruce Era que le pegáramos Y que los manden Eche cola a la casa Y Ya Bueno, terminó Que nos mandaron A nosotros aislados Eseiza Que terminamos hoy Conociendo al Rafa Diceo A Fernando Al Oso Terminamos los dos aislados Ellos estaban en un pabellón Nosotros en el otro Este Pero no, fue eso Lo cagamos Pero después tuve Una causa interna Por eso Ahí adentro Sí, vino la fiscal Fue un bajón Fue un bajón Fue un bajón Pero en ese momento Fue fantástico Pero parece No, parece Qué lindo Uno puede reivindicar Que lo hizo Pero la verdad Que no genera Ningún sosiego Porque hicieron Tanto daño Que no es que vos Te cagás palo con uno Y decís Bueno, me desquité Pero es lindo Darle un buen viaje A un milico Ahí le traigo Las cucharas Chicos Para que se sirvan Che, vamos Vamos a darle Un aplauso Hace seis lados Bajosillo Y está traspilando Me gusta Osvaldo Estoy bien Vale la pena Vale la pena Qué bien Que bien que jugás Al fútbol Igual yo creo que Dani Te atiendes Porque le servís Qué bien que jugás Nada, nada Jugabas bien Mirá que tú Soy del rojo Sé de fútbol Soy del rojo ¿De quién? Soy del rojo Sé de fútbol Seis equipos Nombraste ya Bobo Sí, sí, sí Perdóname No, te quiero decir Bobo De mano Y uno vaca Uno vaca No, no, no No, no, pará En Racing sí En Racing sí Me cae muy bien En Racing Sí Yo soy hinchas de Acero Cali ¿Eh? Ojo Yo soy hinchas de Acero Cali Se fue al carajo Me hablaba por teléfono ¿Cómo cambio de frente? ¿Eh? Cada uno Con los gustos Con los gustos Uy, madre Pero Volviendo al tema Que me interesa Tu perfil Mirá que yo sé de fútbol Por más que acá crean que no La verdad Vos En el En el Independiente En el 94 Era más que el Palomo Suriaga Eh, hubiese estado bueno Juego con el Palomo No, vos jugabas muy bien Eso es cierto El Palomo Grande el Palomo Qué jugador el Palomo Mirá que vimos Lo único que nos lo avisaron Que no era dulce de leche Mirá que vimos Los goles que hiciste vos ¿Y qué? Hay tele, eh No te parecía el Palomo En nada Yo no te hago el Palomo ¿Qué no va a ser gol, eh? No, no, coño Hizo goles de todos lados El Palomo ¿Cuándo jugaba? ¿Dónde? En Independiente ¿Y qué más? En Colombia Acá, ¿dónde más? Un equipo de ascenso ¿Acá? Y lo voy ¿Pero en Fénix? Claro, lo voy Cuando me voy yo ¿En serio jugó el Palomo? Claro, cuando me voy yo Vuelve Palomo Cambiaron una figurita por otra Tres meses jugó Sí Vos eras un jugador para Independiente Dejame que insista, eh No hay gran disparo Sí, pero a mí no me cae bien Independiente Me cae mejor Racing Aparte, Racing es Racing Stone, loco No me puede caer Claro, de verdad Racing Stone Esteche Yo soy hincha de barrio de pie Ojo, eh Está bien Si querés estar cómodo en la vida Está bien Papá que es porque me interesa Tener hongo, ¿no? Cada uno con los gustos Está lindo Qué buena contestación Hueso cerrar el orto Quedaste bobito Te la puse en el ángulo ¿Quién? Y sabe, eh El profesor Amigo, ¿pasás hielito? No, gracias Bueno, ¿tomás blanco? Si me decís que sí Ya te aplaudo No, lo que me sirva, tomo Lo que me sirva, tomo No, esto es importante Porque me contó que Elvis Yo le pregunté Yo soy el único periodista acá ¿Y él? Hay dos periodistas acá ¿Vos y yo? Tres, allá está Luis Allá está Luisito ¿Dónde está Luisito? Él está recibido Vos no Jocame Luisito que debo Jocame Luisito que debo No, vos sos autoridad Jocame Jocame Yo fui a la facultad Vos no está recibido No, le pregunté Es muy buena Si tenía alguna anécdota Alguna historia de músicos Que se hayan formado en la iglesia ¿Y qué me contó? No, que Elvis Johnny Cash y todos El que tocaba el piano ¿Cómo es el negro? Jerry Lewis Todos estaban relacionados Jerry Lewis ¿No era Thor? También otro Por eso, viste Algo se Claro Del gospel Claro Sí Todo venía de Sí, toda la iglesia Pero de los negros De los negros Sí, ellos Cuando eran chicos Todos tienen una misma historia Que todos iban a la iglesia Tenían 7, 8 años Y se escapaban De los padres Pero que se escapaban Para ir a la iglesia Hay que ser pelotón Para escaparse de la iglesia Sí, pero era la iglesia De los negros Porque era la iglesia De los negros Y ellos eran grandes Espiaban de afuera Espiaban de afuera Y estaban todos acá, viste Claro Acá es una fiesta La iglesia de los negros Es una fiesta Acá vas a la iglesia Te querés morir Dividamos la mesa acá Entretenimiento Y cultura Cultura No, lo tuyo está bien ¿A dónde le dividiste? ¿A dónde le dividiste? ¿Yo estoy adentro? ¿De dónde estoy yo? Vos estás de la línea para arriba ¿Yo dónde estoy? De la línea para arriba ¿Ah, sí? ¿Boxeadores? Hay mucho, ¿no? Aparte va a pelear conmigo, ¿sabías? Vino... ¿Y sin título? Hay mucho también Vos no tenés título Y acá con el amigo Estoy haciendo mucha onda ¿Sabés dónde te vamos a mandar? A preescolar te vamos a mandar A preescolar Así que todo lo que estudiaste Está en vano ¿Vos escuchaste que estuvo preso? Y te querés ser amigo para... Que ya tengo... ¿Por qué ensuciar la letrina? ¿Sabés que eso es una letrina? ¿Cómo te gusta ensuciar? Tengo amigos presos ¿Eh? ¿Qué pasaste? Mirá si cae en cana este ¿Cuánto dura? No ¿Lo tienen de mamita? ¿Sabés cómo? No le vendría mal ¿Sabés cómo lo disfrazan de Power Reyes Rosa? No Power Reyes Rosa No olvidate Ayudame Teche Ayudame Teche le dice ¿Cómo así? Tocate algo Dale ¡Tati! ¡Tati! ¡Toti! ¿Qué es Tati? Es la misma Eso cuando fui a ver a Boca ¿Viste? Con la hinchada Y me decían Dale, cantame Me decían Claro No puede no cantar ahí Y dice guitarra encima Yo te fui con la hinchada ¿Viste? Antes de entrar a la cancha Y yo estaba Viste Estábamos escabeando Yo qué sé Me hice medio amigo Nunca una síndorbo ¿No? Nunca Viste ahí Pero eso tampoco Pero eso tampoco Sin dormir vos Entonces viste Estábamos ahí Y yo en esa época Yo iba a la cancha Con un montón de gente Un montón Yo no soy de nada Yo soy de todo muchacho Y en un momento Me levanto Voy a mirar Y viste Y siento que uno Dice Este va a ver a San Lorenzo Dice El piso me fue para adentro No lo que no sabés Yo me estaba medio escabe Y no sabía Pa' dónde correr Y dije No Y ya no eran tan amigos Cuando salí Viste Me miraban Me decía Pero vos sos de San Lorenzo No Mis amigos Van a la cancha Vine a ver a Boca Boca es San Lorenzo Encima Dice Este vino Para ver a San Lorenzo Encima Está con nosotros No Yo voy a ver a todos Yo soy de Chupanqui Viste que la cancha Yo miraba por la ventana La cancha de Chupanqui En Luan Unido En San Diego ¿Vos sos de Unido también? Yo soy de Unido Y boludo yo también Yo soy de 120 Yo soy de Pompeya ¿Ah de Pompeya? Ah estamos todos ahí Yo paraba en Piedrabueno Yo ahí lo conocí a él Con los pelos largos Te conocí Claro Estaba Mareta Mareta maldad Yo era muy chico Y te di ahí Mareta maldad Toda gente sana Toda gente sana En esa zona No nada Viste Entonces de repente salgo Primero cuando llegué Eran 30 Estaban todos comiendo No sé qué Había una picada muy grande Así Plato así muy grande Como esta Como la que nos traen a nosotros No ¿Sabés cómo estaba? Ah mejor que esta No 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 Esto es lo mejor Ya lo entendió todo No dice Estaba Hacía una picada gigante Pero la comiendo solo En cuero Y la comiendo solo Y tenía la tele atrás Y los demás miraban la tele Por arriba de él Viste Y todos miraban por arriba Uy que pulenta que es este chabón Está en cuero Comiendo la picada solo Todos miran Dicen goles No sé quién 30 y pico de chabón Y el chabón Y el chabón Así comiendo la picada Ni se daba vuelta Quienes escuchaban acá Y el chabón Salgo del baño Dicen eso Viste Yo todo bien No sé qué ¿Qué fuiste al baño? Fui a hacer todo Pero lo que sí me acuerdo Pero me acuerdo Como contaba Eloy Yo estaba así Así Era chiquito Era chiquito el baño Viste así Yo quería quedar ahora chiquito No no Bueno más o menos Estaba ahí Las dos cosas Estaba así Y dice No porque te va a ver a San Lorenzo Mi amigo ya se había escabeado Empezó a hablar de mí Y dice No vete cuervo Con los amigos cuervos Y yo dije No puede estar pasando esto Dije No querés hacer el baño No Dije ¿Qué va a pasar ahora? Porque no sé Ya habían entrado Estaban todos Medio Todavía faltaba para el partido Pero ya habían entrado Ya estábamos todos Yo ya me había hecho amigote Ya estábamos escabeando Pero estabas a punto De desamigarte Y yo no sabía que iba a pasar Viste 30 tipos que no conozco Uno no se mueve Cuando hay un gol Todo de boca Entonces salgo Primero me pongo a hablar con uno Que era el que estaba hablando A ver que tanteo Y este dice que soy de San Lorenzo Yo voy a la cancha Y agarro y dice El de allá Me dice ¿Vos sos cuervo? El que estaba comiendo la picada Claro La única vez que habló Me habla a mí Y le digo Yo no Yo Viste allá Y yo le digo No, no yo Porque Nos reímos Pero en el momento Dije Por ahí Y agarro y le digo No, no yo Voy a ver a todos los equipos La verdad Y bueno dale Cantá No hay guitarra Cantá Cantá la de Cantá dale Bueno Me paro Y te digo No me arrepiento Y empezaron todos a saltar Y dije bueno Vamos, vamos Bien, bien Listo Y cuando llega A las 12 No sé qué Me siento Bravo Y dije ya está Copado Y el chavo me dice Cantá de nuevo Le mando un beso Porque siempre ellos Me mandan salud Ahora Fui varias veces más Después Y me agarro Pero aparte En el momento Te juro que Imagínate Serio Es serio Y yo Y yo Y todo medio escabio Medio puestín ¿Viste? Puestín No sabés si reíste Medio durracho Como digo yo Mita duro Mita borracho Durracho Posta Te lo juro por mi abuela Así eh Que no sabés Si sigo o no sigo ¿Viste? O me mamo Y me mando una de más No me puedo defender O quedo muy así Muy expuesto Miedo, miedo De verdad Lo cuento Pero miedo Porque no sabía Porque el fútbol Es muy así Es muy pasional Y canté dos veces A la tercera Y a la tercera Bueno, bueno Ya dije Bueno, dale Las últimas Trae las últimas Cervezas No sé qué Juntan todo Y ya nos vamos Nos vamos para la cancha Y antes de ir Lo mismo Dijo Bueno, antes de irnos Ya está todo de pie Cantá Hicieron un pogo Sin viola Todo Dice Cantá Bueno Me arre Y empezó a entrar a sal Después nos fuimos Todos abrazados Todos re bien Y después fui varias veces más Y me trataron re bien Pero la anécdota la cuento Riendo menos Canta Qué buenísimo Galle ¿Se puede subir una foto? A Instagram No, no A toda la mesa Osvaldo, pará Osvaldo ¿Dónde terminó el programa? No, vos correte Pero nadie saca foto De Mirta Legrán Vení, mostró Dale, mirá Sí Andy Kunesov No se saca foto Con los chabones Vamos No se saca acá ¿No te enojés, Jesús? No se sacan foto Yo salgo Ah, ¿salgo? Me arroban Andres.aramuru Siempre dice sí ¿Me seguís? ¿Vos me seguís? Se puede subir Total no ve nadie Sí, Osvaldo Pará, acá vamos Acerte Importados Nana Con mi amigo Y regálselo a él Natural, ¿eh? Soltate Como si fuera tuyo Producilo Sí, sí No, que lo Está en todo Importados Nana Ahora que se acercan En la fiesta ¿Querés un termo? Metetelo bien en el orto No, no Ahora que vas a ir A Mar del Plata A vacaciones Para la ruta En Ruta 2 Dale Ahora que vas a ir A Mar del Plata Y te vas a ir En tu autito En tu camioneta Termos Importados qué? Importados Nana Esperá, si voy entrando ¿Puedo tomar mate? Sí ¿Vos? Sí Aparte, mirá el termo El termo que nos dieron Con este vas a todos lados Y bueno Osvaldo Te lo vamos a dar a vos ¿Eh? Salas Así que si vas en la camioneta Vos no tomes Que no se me mate vos Un huiscacho Poné un huiscacho Y ya está Y no se me vó Ahí está No te vas a quemar Y vas a chocar Muy bueno Posta Muy cheto Muy cheto Arroba Importados Nana Y esta 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 la tenés Somos de barrio Oh, somos de barrio Sí, los conozco Arrancamos Arrancamos con él Yo arranqué ahí con él Esto es para vos Tomá Para vos Puehler ¿Tenés más regalos o qué? Muchas gracias Menos mal que no pedí también Hasta que estamos secos Te faltó uno Me prometí Mirá con que te lo dieron Mirá con que te lo dieron Con el rito bostero te dieron Oh, qué bien Este me lo voy a poner ya mismo Bueno, tampoco estás fanático tanto Sí, vos Muy bien Muchas gracias Qué lindo Osvaldo Sabés que Ni en los mejores de mis sueños Pensé que iba a conducir Un programa con vos Es de él el programa Este Pero el que vamos a hacer, ¿no? Ese es el Vamos a recorrer todo Latinoamérica Me gustaría, me gustaría Yo manejo, vas al lado Latinoamérica, políticos, todo Lo viste Viste el trailer Rock and Roll Para, 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 para Cantala de nuevo Y sin guitarra ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Ahí No Es mejor cantar de historia No Qué feo Viste que vos lo bancás Y él te mata Es su madre No puedo opinar ¿Vos qué decís? No, no, formidable Pero este es un desubicado, ¿no? Hoy están todos en contra mí No, boludo, pero eso es un desubicado, ¿verdad? No, tenés cosas ¿De quién? De Olmedo Humorísticamente ¿Sí? Ojo, ¿eh? Segurísimo Mirá ¿Cómo sabés, eh? Yo soy actor ¿Quién es tu actor favorito, tú? Federico Lupe Federico Lupe Soy amigo Te voy a decir uno que soy amigo Que laburé siempre con él de chico Pero bueno De la Serna Rodri Muy bien Pensé que ibas a decir una boludé No, no, lo conozco de Del actor estudio No tiene ni idea quién es Sí, pero O sea, De la Serna no tiene ni idea quién es él No Pero pará De la Serna se cree que es el que maneja el bonde No, sí Lo voy a traer, no, sigue Y me gusta también mucho El perro No, Pablo Rago Ahí te fuiste a carajo Es otra cosa distinta No, pará No, está hablando de la actuación Está hablando de la actuación ¿Vos qué lo defendés? ¿Vos qué me defendés? ¿Vos qué pensás que necesitas que alguien me defienda a mí? De verdad te digo, ¿eh? De verdad te digo, ¿eh? No estoy para eso, ¿eh? No estoy para eso ¿Qué te pasa? ¿Querés pelear? Estoy actuando ahí, ¿eh? No se engatese a todos Y no me enojé, no fui acá Osvaldo, ¿tenés fuego? Ey, se lo sacó a la mía, no sabés fumar Te vas a marear No, no lo ocupás porque te marea, tragalo No, al revés Lo calaste Que no se lo haga, que no sea malo No, con un escarbadiente Dame, 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 dame No sabía Es nuevo, ¿eh? Es nuevo No puedo estar todo el día acá Pero mirá, mirá lo de Pelucho, boludo ¿Qué hizo? Es el chip, es el chip Es el chip En otro programa hay que laburar mañana Gracias el chico de la carne por estar acá Hay que laburar mañana Dale, boludo, hace una tarda hasta para prender el Toscano, boludo Me pone muy nervioso este chavo A mí también Si tenés úlcera, con este te morirá todos los días No, boludo, es una cosa de loco, es un tarado importante Sopla, boludo, bien, chupá, chupá Más Tragalo Pero bien, tragalo porque ya te vas a marear Pero prendelo más Pero prendelo más, bobo Ya hicimos a mi Cody Ya falta solamente, le hicimos la carne Falta solamente el chico de los termos Le hicimos la picada ¿Qué? ¿Dalascar? ¿Más a las car? No, Dalascar, ahora lo vamos a hacer Estamos muy bien, estamos muy bien Ya me imagino todo bronceado ¿Bronceado a dónde? ¿A dónde? Punta mogote 12, el balanero 12 Balanero 12, vos, yo Yo, vos Che, escuchá, ¿a dónde vamos ahora? ¿A dónde? No, sabés que el sueño del pibe salí con vos Pero mirá que con esto no sabés cuándo volvés No lo dije en chiste ¿Dónde voy? Vamos, vamos, Sovaldo Hace McKenna, ¿no? Hoy McKenna Día de rock, McKenna Qué lindo, qué lugar, ¿eh? ¿Italia? ¿Cómo es McKenna? ¿Cómo es McKenna? ¿Qué inventaba, boludo? Estamos hablando de vos No, porque pensé que estaba hablando de Italia Yo soy fanático ¿Qué hizo? Mirá lo que hizo Me gusta esto Yo nunca vi fumar algo así ¿Sabés que es un asco? Te pides Están mandando a todos Dani Contame algunas cositas de Italia Buenas Algunas buenas tenés pocas Pero contame ¿Qué te puedo contar? El jugador, no, por supuesto La primera vez que me convocaron Para la selección italiana Que me convocan Perdón Me va a fumar un puchito Porque fumé poco hoy ¿Sabés qué parece? El de qué Le pedí 3 de ceo Le poné cigarrillo Le pedí 3 de ceo Un mamá que le queco ¿Viste? El de quéco Le ponía bolita Que le ponía Mi mamá decía Yo le sacaba los fasos hoy Cuando no tenía el de quéco No fumaba nunca conmigo Que era que venga mi vieja Le sacaba todos los fasos Porque viste Le poné ¿Qué es ese? Ese no lo tengo Es un boliviano Que vos le ponés El de quéco Sí, un bonieco Un boliviano No tiene que ver, boludo Es un argentino Un japonés La concha No estoy discriminando a nadie Dije boliviano Porque eres boliviano Sarseferino y una mucurá Es argentino Es argentino Ah, es verdad La primera vez que me convocaron Para la selección Me convocan Porque selecciona Selecciona Pazzini Que era un otro delantero Seleccioné Me convocan Como a la mitad De la semana Digamos Bueno, me tomo el tren Voy Yo estaba en Roma Voy hasta Florencia Me tomo el tren Y cuando llego Ya estaban todos En la mesa cenando Llegó a la noche ¿Vos las pibes? No, las pibes no Ya tenía 25 Sí Este, pero estaba re nervioso Y llegó Y estaba toda la mesa Estaban todos sentados Y aparte estaba Estaba Buffon Pirlo Totti Kazan O sea Yo jugaba al Playstation Con ellos Y ponía Italia Y yo no creé Que de repente Era mi compañero Entonces llego Y ya Bueno, obviamente Estaba re nervioso Todo Y estaba toda la mesa Ocupada Y el único lugar libre Era la cabecera La cabecera A propósito Claro Y estaba Daniele de Rossi Que era mi compañero En la Roma Ahí estaba Pirlo Y en la otra cabecera Ahí donde estaba Álvaro Estaba Buffon El padrino Y entonces Bueno, yo saludé a todos Que se yo Y voy y le digo Dani Le digo A ver Rossi Sentate vos ahí Le digo Porque yo no me voy a sentar ahí No, no, tranquilo Pirlo me miraba Y no decía nada Estaba ahí Pirlo es lo más gracioso Que hay Este Estaba ahí Y me miraba nada más Viste, analizaba Me dice No, no, sentate tranquilo Ahí se sentaba Pazzini Le digo No, bueno No importa Le digo No me voy a sentar acá La otra punta Está Buffon Le digo No me voy a sentar acá Sentate vos Boludo Haceme la onda Sentate vos Era el único que conocía Aparte Era el único compañero mío Y Toti Este Pero Francesco Estaba en la otra punta Bueno Que sí Que no No, sentate tranquilo Claro Ya pasaron Tipo 30, 40 segundos Estaba parado Bueno, ya fue Me siento Me voy a sentar Estoy Por apoyar el culo Y Pirlo que está ahí Me dice ¿Qué haces? No, no Y me paré Me dice ¿Cómo te vas a sentar? ¿Estás loco vos? Me dice Recién llegaste ¿Te vas a sentar en la cabecera? Daniel ¿No le explicaste a este Cómo funciona acá? Le dice Yo me quería morir Le dije Daniel La concha a tu madre Le digo Uy chico de puta Te dije Que te sientes ahí Este Bueno Duró poco El chiste Y se empezaron a cagar Todo de risa Yo me quería morir Y esa fue como la bienvenida Y me encantó Porque a partir de ese momento Me recibieron Fantástico ¿No? Este Pero Buenísima Porque me cagué todo No, mamá ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Estás loco? Siempre hacen esas cosas Siempre Siempre Y después me hicieron Pararme arriba de una silla Canté una canción Ya estábamos ahí Te hacen bullying directamente Cantala de nuevo Cantala de nuevo Cantala de nuevo Yo cuando Cuando me casé Viste Tenía Oriundo me decían Me cargaban y me decían Escucha Yo cuando Cuando me casé Viste Agarré y Y me Bueno Me voy Me hacen una despedida Ahí los jugadores De Huracán Cozeman Bendice A Bajá y todo Me cortan Acá El flequillo Acá Y me pelan todo Con maquinita Yo no tenía plata Para comprarme Lo alquilé Todo Viste No había Ahora como Viste El maquinito rotador Que hace canje Todo No tenía Entonces vi una casa Ahí en Lugano Y le pido un traje Todo Yo me casé En diciembre 40 grados de calor Me dio Un traje de alpaca Me picaba hasta el orto Hasta el orto Entonces ¿Qué hice? Estaba todo pelado ¿Qué? Y viste Me pelan El viernes O no sé A las 48 horas Empezó a picar todo Empezaron a crecer Los pelitos Y todo Y yo Con los pantalones Eso de alpaca Irritación No Con los pantalones Eso de alpaca Entonces Me picaba todo Entonces me pongo una Y me picaba el alpaca Ese también Porque soy alérgico Entonces Le digo a mi vieja Mano Me hace unas medias Viste Las mujeres Las cancanes A color zanahoria Me puse La medivacha La medivacha Me puse las cancán Viste Y el pantalón También cortina Por acá Y se me vean Las cosas Entonces Entro a la iglesia Todo Y viste Te arrodillaba Todo Y me tenía arrodillado Y no me quedé arrodillado Tanto Porque se me ve Si me arrodillo Me quedaba por acá Se me ven todas las cancán Y así Así Viste Para arrodillarme Así Entonces agarro Voy Termina La ceremonia Todo Me picaba Una alergia De la puta madre Y después Con el traje Ese de alpaca Me picaba todo Y encima Me estuve peinada Como chirola De costado No sabés La pasé mal Porque Me acuerdo Que me dijeron Ponete hipoglobio Me puse el hipoglobio Y todo por el alrededor Me picaba Me quedó pegada La medivacha Acá Una cosa Nunca había Un casamiento Del orto Buenos recuerdos Buenos recuerdos Del casamiento Y la hipoglobio Era para todo En esa época La única que había Para todo Ahora también Para la ladilla No Ah no Bueno Si Tuviste un par de autitos Yo me puse el de este vecino Sabés los autitos Sabés los autitos Encima Tenía los carzoncillos Los chelí Esos blancos Sabemos Caminaban Parecían Formula 1 Y yo digo Que cara Estaba con Carlito Guy Concentrado Y me había agarrado la dilla Viste Que me metían en una villa Algo Lady Laura Me decían los pibes Ahí viene Lady Laura Tiene más la dilla Entonces Viste Me empezó a picar Y digo Que carajo es esto Y agarro el velador Estábamos concentrando En el huracán Caso el velador Y lo miro bien De ahí Viste Yo tenía los pelitos rubios Vos sabés los autitos Como caminaban Le digo Carlos Que es esto Agarro una ladilla Te la puse Carlin todo es el arquero No No Qué rayos No De Tevecín un día Hasta los huevos Te queman De Tevecín Ahí en la concentración Ahí en Huracán Nunca te pasaron Tipo que Cosa A nosotros No pero ustedes Estaban mal Escuchábamos que No boludo Te juro A mí me pasaron Pero de grande Peía de todo Eso era otra cosa Nos pasaba Todo el tiempo Escuchábamos tipo La pelotita de ping pong A la noche Y porque Porque nosotros Tenían ping pong Teníamos ping pong 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 Y teníamos Yo lo que pasa Ping pong y pool Y se escuchaban las bolas Desembocaban Bueno yo cuando jugué Cuando jugué en Huracán Tenía 15 años Y tenían la La ladera Viste la ladera comercial Para mí era Para mí en la época De que jugaste vos Estaba igual Que cuando jugué yo Bueno imagínate Lo mío Lo mío era Cuando estaba yo Era un lujo Teníamos flipper Todo Y yo me levantaba A la una de la mañana La viste yo venía Bien de abajo Tenía un brea Y jamón cocido No lo había visto Ni en foto Entonces me levantábamos Estaban todos durmiendo Viste Y mi baladera Esa comercial Me metía el jamón El queso El hambre que tenía No sabés Otra vez de abajo Vas a salir tan de abajo Tan de abajo ¿Con quién concentraba? Y si tengo que concentraba Te morís Con concentraba Con Hozman Con Blindisi Y con Hozman Con Dante Sanab y Candedo Estaban los tres chiflados Los tres chiflados Otra vela No ¿Qué estás otra vez? Pero Otra vez Lo destrozó ¿Vos contás mejor historia? Escuchá Y te voy a contar una cosa No Te voy a contar La del rock Tanto del rock Si hubiera sido jugador de fútbol Me hubiera gustado ser cantante No puedo cantar Porque tengo un pulove En la garganta No puedo Tengo un alambre de fútbol Otra vez con la que no tiene voz para cantar Otra vez que no Otra vez que no tiene voz para cantar Entonces agarro Y Entonces agarro Escucha Séptimo grado Yo había repetido primer grado Por poner ditado Mama, papa Me olvidaba los Los acentos Por eso ahora escribo con mayúsculas Porque los acentos son optativos No me olvido más La directora Baltazar Una señora bastante morruda Te cagaba trompada Parecía Viste Un ogro era Bueno Entonces agarro Repetí Bueno Repetí primero Llegué justo Primer grado es imposible Tienes que repetir primero No, para Él repitió O sea Es imposible Pero él repitió Él repitió Es como llevarse plastilina a marzo No, boludo Pero boludo Es verdad Yo repetí Jardín de pedo Entonces primer grado Mi papá Mi papá laburaba en la municipalidad Viste Y siempre tenía una Una hándiga Viste No tenía para comer Llego a séptimo grado Lugado 1 y 2 Enfrente Enfrente En tu casa En mi casa Entonces agarro Estábamos ahí Teníamos un número Mirá que antigüedad Un número de los Beatles Viste Nos poníamos peluca Tocábamos la guitarra Otro cantaba Y justo los 5 Ya arrancaste bien No, no toqué Quédate ahí Hacete boludo Quédate que estás dando Yo también vos Quédate para atrás Hací así Que la pasas bien Hací así Te salvó Jesús Te salvó Jesús Es un milagro Me pateó la silla ¿Ya tenías que contar La historia de Rocky Baylay? No ¿Sabes qué es lo que me da más atención? La manija La manija Si lo vio Fiorito no Bueno, pará Te sigo contando Está bárbara Escuchá Pará Eso era en el colegio Del Juan Ligo Sí Entonces agarro Mi vieja sigue viviendo ahí Yo iba a la 28 Enfrente vivía A veces llegaba tarde Vivía enfrente Entonces le digo Justo lo que teníamos En el número de los Beatles Los 5 Teníamos que hacer 3 cuentas Y 3 problemas Viste En el pizarrón Que era la última prueba A ver si pasamos o no Y viste cuando arrancaba yo Empezás así Con el lápiz así No arrancás porque no Tocó el timbre Nadie hizo un carajo Nadie hizo ni una cuenta No se me va a resolver nada Entonces la directora dice Mire, ustedes no van a pasar Y la agarré yo Viste Le digo Directora Baltazar Nosotros hacemos el número Y vendieron todas las entradas Si usted a nosotros No nos da el diploma No hay número Hay un polón Fuiste ahí a la trancha Vas a tener Traer los Beatles de verdad Porque luego no arrancamos Aparte está barro Los pelucas A lo que era El número De la concha de su madre Y entonces No podemos hacer eso Vienen los padres Nos vamos a tener quilombos Todos saben como son ustedes A mi El diploma Es junio Cuando se le canten los huevos No se Pero Nosotros Yo quiero el diploma Bueno Y tocamos Y nos dio el diploma A los 5 Y mi viejo Tanta desconfianza De que no iban Enfrente No fue al yo Mi papá y mi mamón Hijo de puta Ni al diploma Ni al número Y nos dio el diploma Mi hermana Es peor que Sarmiento Hizo 3 años en 1 Boludo Empezó Empezó el colegio Después que llegó el colegio De 3 años Y terminó antes Hizo 15 Hacía de noche Quinto, sexto y séptimo Le regaló un grundi ¿Viste el grundi? Le regaló un grundi al director Pasaron toda la mierda Y encima Y encima el diploma Ella se llama Mabel Miriam Se puso Mabel Soledad Le hizo poner Porque veía la novela ¿Viste? Rolando arriba Tacita Soledad Soledad El Aido Le puso eso No tan mal mi familia Muy mal Pero pasamos Siempre lo mismo Fiorito La calle de tierra El padre La madre Jose, man Huracán ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? ¿Qué tiró de los hermanos? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? ¿Te querés ir? Vamos a definir No, no Y le voy a tener que ir Se portó mal con nosotros No, boludo ¿Quién, quién? No, eh Una, una ¿Quién, quién? Lo tiró a él No, no No, se cayó solo No, lo tiraste vos No, a mí no me grité La cuchota Bueno Ahí se murió Lo que aprendí Lo que aprendí hoy con vos Lo que aprendí hoy con vos Con vos Espero que este te ponga En el lugar que te merecés Sí, en el tacho de basura Bueno, yo, Horacio Sí Ahora va serio Sí La gente se va a caer de la risa Acá en la mesa Se van a caer de la risa Yo Quiero pelear con vos Pará, pará, pará ¿Estás seguro? Sí, sí, sí No lo querés pensar Mayo o junio Lo único Yo sé Lo único que me quiero poner Bien físicamente Tres, cuatro meses Por lo menos Bien de un mil Les pago cincuenta Y vos pagás un peso Porque vos sos el favorito No, yo lo dono Bueno, vos lo donás Bueno ¿Vas a ganar? Hola ¿Vas a ganar? Yo lo voy a llevar A donde me lleve Yo voy a lo que juegue Dani Vos me conocés Dani, a lo que juegue Le juego Si él quiere exhibición A la pelota A la pelota No, pará, pará A la pelota llegué Yo llegué a la primera en San Lorenzo A la pelota Sí, ahí sí Hay mi idea Hay de todo Así que hay de todo Vos cuando jugabas No había nada Lo único que se acuerda de vos Te bajaste los calzones Nada más Dale Escucha A la pelota ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Qué sub? En la primera raza igual No, manzana Lo único que te pido Pará, pará, pará No entusiasmemos a la gente al pedo No entusiasmemos a la gente al pedo Y no me hagas entrenar al pedo Como me hicieron entrenar varios ¿Sí? No, no Yo estoy con él Yo voy a entrenar Yo estoy con él Vamos, en serio te digo Yo voy a entrenar Mayo o junio Yo voy a entrar Para cerrar el orto Un mes Mayo o junio Agarrá los dos meses No, boludo Mayo o junio Te va a doler, eh Yo lo quiero poner físicamente Por lo menos para Tener aire Y después vemos ¿Vos seos batada? No, ¿qué batada? No sé ¿Vos seos? Me parece que te conviene Con los pies Tú, no ¿Qué con los pies? Ay, los huesos que tiene Le pego una patada de hueso Y me rompo el peroné Mayo, ustedes dos Junio Osvaldo Contra mí ¿Y por qué no se la preliminar? No, pues estamos La preliminar Jesús, la preliminar La seo, Osvaldo, la preliminar Con él ¿Eh? Vamos Él me entrena Ahora Él es el doping, ¿eh? Él me... Mirá que... Es el exilicio Para el doping Entonces... No vamos Y terminamos nosotros Peleando también No, ustedes van en nada A ustedes ni nos hacen mear A ustedes dos ni mear Yo no sé si nos peleamos Pero nosotros metamos el temita Aunque sea antes Yo donde sea Me meto con el temita ¿Yo lo que digo? Bueno, me da lo siento Es vocero Y ahí le vamos ¿Dónde vamos? Lo vamos Lo vamos acomodando el tema Es voceo Es una asociación ilícita Ni por... Sí, pero acá no va un montón Acá es asociación ilícita Estoy feliz, estoy contento Pará que estamos Pará, falta el Totti ¿Dónde está Totti? Totti Está de baño Totti Decirle que ya corte A ver, dame para mí Andá al revés Ahí estamos Ahí me falta No llegamos No, Lalu Vení, pará Dale alguno de los changos Mirá No, Lalu Vení acá Acá Vení acá ¿Y vos qué hacés acá? Ahí está, ahí vamos Estamos en la barra ¿Y vos qué hacés? Es Saki, es Saki No seas malo 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 Ahí luce por todos lados Que la saque otro A ver, que la saque uno de los changos No, no, no ¿Vos qué hacés? Saca Ahí, ahí, ahí 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 ¿Estás preocupado? No, no, no No, no me dejen afuera, por favor Estuve a punto de ir a buscarte Limpiáte la frente Limpiáte la frente Limpiáte la frente Me entreviste Eso es buena para la verita En los cumpleaños Y así Le decía al que sale del baño Limpiáte Y si se limpia Le dije, sos vos Por eso me limpié la frente Chicos Gracias por venir Gracias por venir Se lo agradezco La verdad Muy contento Esto La mesa Bizarra No sé En plama La gente lo mira Estoy feliz Con Misericerme La verdad que Jesús La verdad Estoy feliz Estoy contento Este es el último programita Así que El jueves Los de turco Tocamos acá abajo Y lo vemos Jueves 21 horas El jueves voy a estar acá Todavía Cuando lo vas a ver acá El jueves Va a estar acá Todavía me voy ¿Entendés? Cuando fui a ver a los Rony Me agarró la hinchada de gimnasia Me dice Estaba de estudiante Me dice Vos hiciste la canción Para gimnasia No sé qué Dije Yo quiero ver la Rony Dejame en paz Yo estaba Y yo tenía ¿Tenés problema con hinchada? No Porque las hinchadas Las hinchadas Tienen mucho amor Por lo suyo Y creen que uno Por ahí hace las cosas En contra Y no es así Yo tenía un mail Que se llamaba Muchacho Lobo Nada que ver Y me decían Lobo Y entonces hicimos la canción Después la adoptó gimnasia Con el Diego Ahí la pasaban En el entretiempo Y me agarraron los estudiantes Con el pelo Rony Y dije No puedo estar pasando esto Es una mala suerte Compré un dinero Y te crece Por eso lo digo Para qué Y la canción Dice así Dice Acá me ves Acá me tenés Puedo dejar todo Por verte otra vez Vengo a demostrar Que no te fallé Podemos caernos Pero yo tengo fe Es la banda del Lobo La que sale en las noches La que canta en el bosque La que toma en el bar Esta banda argentina La que deja la vida Pase lo que pase Siempre va a girar Acá me ves Acá me tenés Puedo dejar todo Por verte otra vez Vengo a demostrar Que no te fallé Podemos caernos Pero yo tengo fe ¡Vaya! Gracias Muchas gracias La pasé increíble Gracias